No, no se olvida, no, no se olvida Y primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Sabor, sabor Muévase, muévase, muévase con Mano Ocho Mañana cuando yo me ausentí Mañana cuando no estés aquí Llorarás, llorarás por mí Nadie te amará como te amé Tú llorarás, llorarás por mí Nadie te amará como te amé Llorarás, llorarás como yo lo repudí Indiscutiblemente Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Lo tenemos nosotros Fue una víctima mortal que no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Lo nuevo Que no se diga más Somos únicos en lanzamiento musical La Super 90 Talento y originalidad es lo que nos caracteriza Por eso lideramos en audiencia Somos la Super 90 Si usted quiere construir, remodelar, ampliar y sobre todo poder ganar más dinero para un futuro mejor para su familia Venga con nosotros Pasanaku, familia feliz Haga realidad sus sueños, no desperdicie su ahorro, su esfuerzo Comience a conocer las formas de hacer crecer su dinero Construir sus sueños no es un juego Pero sí, hay caminos fáciles cuando participa y forma parte de Pasanaku, familia feliz No más dolores de cabeza porque su dinero se desvaloriza Conozca las opciones y las formas de ganar más dinero Y ahora también puede abrir una cuenta de ahorro Soluciones Smart Para mayor información visite nuestro escritorio Rua Preser 1235 Soluciones Smart Y Pasanaku, familia feliz Juntos crecemos Si te preguntan ¿Qué radio escuchas? ¿Qué radio escuchas? ¿Qué radio escuchas? ¿La radio que más escucha cuál es? Responde La Super 90 Tu nueva radio La Super 90 Porque las demás Ya fueron La Super 90 La Super 90 Esta 24 horas contigo A través de nuestra página web www.lasuper90.net www.lasuper90.net La Super 90 Porque llegamos para quedarnos La Super 90 Es tu nueva radio Las demás Ya fueron Esta es la radio que tiene éxitos todo el día Todo el día Te quiero una muerte Y no tengo cuando Yo te quería Porquería La Super 90 La Super 90 Siempre con buena música Porque recordar Es volver a vivir Y eso muévete El virus musical ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Llegó Poncho! ¡Ponchito! 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 Con el programa diferente a las demás Amigos Y déjate penetrar Al agujero auditivo Con el virus musical Como mal es la pena Yo por ti no lloraré Déjate contagiar Con el virus musical Déjate contagiar Con el virus musical ¡Llegó Poncho! 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 Cholita su reñita, te quiero me decías Cholita su reñita, te quiero me decías Nunca yo te dejaré, papacito me decías Nunca yo te dejaré, papacito me decías Ahora en este pantalón, creída ni bola me das Ahora en este pantalón, creída ni bola me das Déjame decirte, no te hagas a las lindas Déjame decirte, yo te lloro a poca cosa Cholita, bonita, ahí loco loquito me tienes Y apenas te robaré, esta noche serás mía Cholita, bonita, ahí loco loquito me tienes Esta noche te comeré, de los pies a la cabeza Cholita, esta noche serás mía Así, así, así Cholita, su reñita, te quiero, me decías Cholita, su reñita, te quiero, me decías Nunca yo te dejaré, papacito, me decías Nunca yo te dejaré, papacito, me decías Ahora en este pantalón, creída ni bola me das Déjate contagiar con el virus musical En este pantalón, creída ni bola me das Déjame decirte, no te hagas a las lindas Déjame decirte, chota, chota, poca cosa Cholita, bonita, ahí loco, loquito, me entiendes Y apenas te robaré, esta noche serás mía Cholita, bonita, ahí loco, loquito, me entiendes Esta noche te comeré, de los pies a la cabeza Y ahhh ¡Sí! Dejame decirte contagiar con el virus musical Cholita, bonita, ahí loco, loquito, me entiendes Y apenas te robaré, esta noche serás mía Cholita, bonita, ahí loco, loquito, me entiendes ¡Ay, Cholita, loco, loco, me entiendes! Ocho de la mañana con veinte minutos Bueno, bienvenidos al programa el día de hoy Martes, diez de abril Terza fiera en San Pablo, Brasil, como siempre Retornados a sus hogares Quiero siempre darles gracias a todos los oyentes Por dejarse penetrar a sus dos agujeros auditivos ¡Dios! Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy Martes Segundo día hábil de trabajo Comenzamos con la música de los Magnos Cholita, chota, chola ¡Ju-jú! Te dejate con Dallier Con el virus musical Para seguir bailando Otra vez y otra vez Los Magnos Los Magnos Porque tuve que quererte Porque tuve que amarte Entregarte mi cariño Sin saber si me querías Porque tuve que quererte Porque tuve que amarte Entregarte mi cariño Sin saber si me querías Zapatito, 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 zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, 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 zapatito ¿Cuántos chicos te han besado? ¿Cuántos chicos te han besado? Pasa Mayu, Pasa Mayu ¿Cuántos caros te han pasado? Ay, Cholita, solterita ¿Cuántos chicos te han besado? Zapatito, 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 zapatito ¿Cuántos chicos te han besado? Mañana, mañana me voy a ir Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Con ese, con ese te quedarás ¡Ey! ¡Tú! Con ese sonso te quedarás ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡Tú! 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 ¿Qué importa? Si apuiste, chorita ¡Ey! 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 Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Bueno, como siempre estamos con nuestros apoyos, sí señor Con nuestros amigos que, bueno, van apoyando el programa Con ese te quedarás ¡Ey! ¡Tú! Pasan a tu familia feliz Smart Soluciones Vamos siempre atendiéndoles en la Rúa Breser 1235 A partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche No se olvide, señor Donde usted quiera participar en Pasanaco Familia Feliz O Smart Soluciones Quiere utilizar los servicios de Smart Soluciones Tanto en la compra de casas Ahorita que se estuvo en Smart Habitacional Donde puedes ya ser parte de Smart Soluciones Y Pasanaco Familia Feliz No se olvide, señor Que estamos siempre, bueno, puestos para poderles explicar Darles toda la explicación posible Para que usted pueda ya obtener Una casita propia Con Smart Soluciones Sí, señor Smart Habitacional El poder musical de este grupo Adiós 20 Z10 Rúa Coimbra, número 316 Rúa Coimbra, número 316 Y cosa chiquita Muévete, muévete, muévete También estamos con La Escuelita de Jorge Wilsterman Bienvenidos una vez más 8 con 25 Más que todo, todo te ofrecí No hay razón para que tú te hagas así Aún así no te guardo abendor Perdónala a esa mujer Dios mío, perdónala Perdónala por su hedón Dios mío, perdónala No sabe lo que hace Espero que sea feliz No sabe lo que hace Espero que sea feliz Déjate contagiar con el tibes musical ¡Qué chévere! ¡Qué rico! ¡Epa! Y seguimos Con más signo Con más sabor ¡Búfalo! ¡Yo! ¡Yo! Que te hice para que te pagues mal Más que todo, todo te ofrecí No hay razón para que tú te hagas así Y aún así no te guardo abendor Perdónala a esa mujer Dios mío, perdónala Perdónala por su hedón Dios mío, perdónala No sabe lo que hace Espero que sea feliz No sabe lo que hace Espero que sea feliz ¡Más que todo, 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 todo! Sí Está feliz ¿Qué chévere? ¿Qué chévere? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Dejate contagiar con el tibes musical ¡Gracias! Perdónala por esa mujer, Dios mío perdónala Perdónala por su amor, Dios mío perdónala No sabe lo que hace, espero que sea feliz No sabe lo que hace, espero que sea feliz Y nos vamos, pero volveremos con más y más fuerza Búfalo Show Música en vida propia, muestra música en vida de su máxima expresión Aquí te canta, Reina Chimena Desde el corazón de América, Bolivia Ella es la única, auténtica No será fácil, borrarte No será fácil, sacarte Porque tú no haces de mi vida No fueron días, no, no No fueron veces, no, no Fueron años de convivencia Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida en fe Dejaré entre tus manos Dejaré toda mi vida Dejaré entre tus manos Te di mi cariño Jojo Se quédate contagiar con el virus musical Le acción Se fue de mi madre ¡Qué chévere! Se fue, se fue, se fue No fue nunca más Se quédate contagiar con el virus musical Algunas personas Dejente contagiar con el virus musical Y otra Dejente contagiar con el virus musical Sin olvidar Muy bien, buenas noches de la mañana con 32 minutos Ahí estamos escuchando de Tobias Zapasa Dejaré Bueno, quiero agradecer a nuestros amigos A ver, a Palermo con Dori Anabel Nilda, Dora Huanca A ver, Anabel Nilda dice Hola Ponchito, saludos de la oficina Tal vez dos y dos Para todos los araqueños Chaucito, dice ahí está Bueno, muchísimas gracias Marisol Luzco también está en sintonía De nuestra programación Al igual que nuestro amigo Leandro Silvestre Leandro Silvestre dice Hola, buenos días Ponchito Todo tu programa está a 100 puntos Te escuchamos aquí en Guarullos Neblón, dice Oficina Confecciones Beto Saludos a Chivo Marcos Miki Sonia Atentamente Shaw También está en sintonía Alfredo, 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 Reinaldo, Poma Calle, Beatriz Cruz Y con cariño Para la familia Hola, buenos días Ponchito, quítalo Quítalo Andrés Loza Andrés Loza dice Hola Ponchito, está super programa En paz es este temita Por favor, grupo inspiración Dejaré entre tus manos Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida entera Dejaré entre tus manos Dejaré toda mi vida Y con cariño Y con cariño Y con cariño Y con cariño Bueno dice acá nuestro amigo Jesús Apasa nos manda Un likecito nomás Berito Quispe también nos manda un likecito Eva Limachi dice hola buenos días Ponchito Me puedes complacer con el temita De los genios loco por amor Por favor Ponchito gracias Dice Vamos programando enseguida Enseguida nada más Verónica López Bueno que está likeándonos También También está en sintonía Nuestra amiga Pamela Pari Silvia Chaira Sergio Casio Castellón Dice hola Ponchón Buen día tu programa está a 100 puntos Me complaces con la música de Mamá Anomaná Un saludo a todos los tiraquis Maná no No toca chichita hermano Oscar Juan Dice hola tío Poncho Cantate pues cantate El cariño salazón Y su grupo Dos Genios Y no paramos De cambiar la historia Bueno ya no más queremos hacerles la información Para todos los amigos que siempre están en sintonía del programa El día 22 por ejemplo De aquí a 12 días Estamos yendo a visitar a los terrenos de Smart Habitacional Vamos a ir saliendo a las 9 de la mañana si no me equivoco 9 de la mañana Amor De allá de Coimbra Más que todo de la Tal vez un poco Del predio de Smart Del predio de Smart si de la estacionamiento Más exacto sería en la Rúa Costa Valente Número 172 Por ti 72 No siento Que bonito 17 217 Caramba se me está yendo los números 217 Doctor Costa Valente 217 Estaremos saliendo a las 9 en punto de la mañana Para hacer visita allá al terreno de donde se va a hacer la construcción De las casas en Itacoaquesetuba Bueno usted señor, señora, joven, caballero Quiera, bueno, visitar Vaya a reservar su asiento allá en Smart Soluciones Cualquier momento Para que ese día diga pues no, no, no Yo no tenía asiento No sabía Más o menos, ¿no? Pero vamos por favor Quienes quieren visitar Vamos a ir a jugar bola también Vamos a hacer un fútbol Además vamos a comer un churrasquito por allá Bueno, todos que están, bueno, ya se hicieron la reserva También pueden pasar, no hay problema O también quienes quieren ir con sus carros, con su automóvil propio También sin problema acérquese ese día El día 22 Vamos a estar yendo de caravana junto al onibus que vamos contratando Y así vamos todos A conocer A pisar nuestro terreno ¿Qué está esperando usted, señora? Adquiera una casa, bueno, por ejemplo, esta es una casa, no es terreno Casa de dos cuartos, sala, cocina, bañero Posteriormente usted tiene la opción de poder construirlo encima, el segundo piso Así que entonces no se olvide, señor Smart Soluciones Smart Habitacional Realiza como siempre los sueños de cada uno de los bolivianos acá en San Pablo, Brasil Qué bonito es vivir así Loco de amor Loco, loco, loco Pero por tu amor 8 con 38 en el programa que difunde día tras día con toda la alegría A ver, qué musiquita tocamos, a ver, a ver Hoy es martes ¿Qué tal esta canción? ¡Oh! Para recordar Déjate contagiar con el virus musical ¡Pasión! Para que baile Con mucha alegría Aquí está Mental Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar ¿Quién sabe cantar esa canción a ver de néctar? Bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si llegas a tiempo Si llegas a tiempo yo te llevaré A Luribay A bailar, a bailar ¡Bailar! Sí, más o menos Así más o menos la letra ya Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Ahí está, vamos Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Luribay A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cruz Por Urla Paz Así, así, bueno Lo equivocamos la primera pero ya Lo vamos arreglando enseguida Si llegas a tiempo yo te llevaré A Luribay Ahora sí, así, ahora sí Ahora sí, bueno vamos Vamos, vamos A Santa Cruz Por Urla Paz Si llegas a tiempo yo te llevaré A Luribay A bailar, a bailar Así es, ahora sí Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cruz Por Antartagal Ahí Y como goza La linda gente del norte Con cariño Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Luribay A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cruz Por Urla Paz Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cruz Por Urla Paz Si vienes esta tarde yo te llevaré A Santa Cruz A Luribay A ver, vamos a hacer una repetidita más A ver, a ver A ver, un poquito más Un poquitito más Eso Y así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré Si vienes esta tarde yo te llevaré A Luribay A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cruz Por Urla Paz Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré A Santa Cruz Por Urla Paz A bailar Ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos Seguimos dando lectura a los mensajitos Que van llegando acá a los estudios de la radio Si señor La Super 90 Como también estamos en la Megafox Lupe Chukimia dice Saludos a la familia desde Roboré Bueno, muchísimas gracias Lupe Por bajarnos la señal Allá en Roboré Sigue espallando el link de nuestra radio Por favor Fuerte abrazo para todo Urla Y vaya Que vive en Roboré Bueno, Cristaldo Con Dori Hola, ¿qué tal? Saludos Quítalo Y Sandy Sandy dice Señor Ponchito Tu programa está a 100 puntos Pedirte un temita de clip Se llama Morro de Contrabando Enseguida vamos programando Saludos Dice nuestro amigo Angelito Todo ven Dice Quítalo Y Todo ven Yo estoy A ver, ¿qué dice? Yo estoy muy bien Chao Ponchito Dice A ver, Cristaldo Condor Dice ¿Qué tal Ponchito? ¿Tienes un temita de Taco, taquito, cuerpo y sirena? Por favor, pasalo Vamos a buscarla A ver si encontramos ¿Sí? Rocío Quinta dice Buen día Ponchito Saludos desde Guarullos Vamos a seguir adelante Día a día Nos alegras la vida Canta, cantate, cantate Dice nuestra amiga Rocío Bueno, ahí están las personas Que nos bajan la señal Mediante el Facebook De Megafox Al vivo No, también estamos Sí, al vivo Por Collita Promociones A ver ¿Quiénes más estamos acá? A ver ¿Dónde está? Caramba Caramba, se me fue Che Mamánica Y Zaya Mónica Vladimir Y Choque Hola Don Ponchito Quítalo Y dice Quítalo Quítalo Buenos días Don Ponchito Mando saludos A todos los que me conocen Quiero mandar saludos También a la distancia A Zapaki Y Luribay Por favor Me complaces Con la temita De Eric Y el morenito De oro Jodes y jodes Dice Cantate Ponchito Atentamente Vladichino Desde Cangaiva Oye Quinceañera Eres la flor De mi corazón Eres linda Como una flor Quinceañera De mi amor Pero yo no te puedo amar Porque eres joven Para mí Eres linda Como una flor Quinceañera De mi amor Sueña Sueña Con el amor Que mañana Serás mujer ¡Jujú! Te déjate contagiar Con el virus musical Te déjate contagiar Con el virus musical Es la flor Que marca la diferencia Total Y desde el apoyo De todo el Perú Porque la voz del pueblo Es la voz de Dios Él es la voz de Dios Él es el único Él es el único Él es el auténtico Erick El monedito de oro Los mágicos de los mágicos Si nunca te fallé Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Desde el momento en que te conocí, juré amarte para siempre Los tiempos pasaron y de pronto cambiaste Ahora ya no eres la misma mujer que yo conocí Andas molestando, no me dejas brindar con mis amigos Porque jodes tanto Hasta cuando, hasta cuando cambiarás mujer ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé Jodes y jodes, todo el tiempo ya me cansé de ti Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Jodes y jodes, cada momento ya no te quiero más Ahora con mis amigos yo me tomaré Sin que estés jodiendo, tranquilo estaré Ahora con mis amigos yo me tomaré Sin que estés jodiendo Por eso caracho, yo te dejé Ahora comprenderás Por qué me alejé de tu lado Seguimos bailando Erick, oye Murendito Querido y aclamado Querida doctor, el alma Chacabonroy Chumachacabonroy Y para la mamita más querida de esta vida Getrudes Rodríguez Orbachea Esta es tu inspiración Alejandro Canterón Chumachabonroy Lo hizo otra vez Con el mismo sentimiento Exigarnos a la cor Y su grupo Dos genios Y no paramos De cambiar la historia Yo voy a ser el dueño de tu vida Aunque me digas que no, que no, que no Aunque me digas que es imposible No sé rendirme si es por amor Aunque me digas que yo estoy loco Tal vez un poco, pero es por tu amor Qué bonito es vivir así Loco de amor, loco por ti Qué bonito es vivir así Necesitete contagiar con el virus musical Necesitete contagiar con el virus musical Qué chévere Qué rico Y la historia continúa De la mano Con Altamar Producciones En toda Bolivia Yo voy a ser el dueño de tu vida Aunque me digas que no, que no, que no Aunque me digas que es imposible No sé rendirme si es por amor Aunque me digas que yo estoy loco Qué chévere Tal vez un poco, pero es por tu amor Qué bonito es vivir así Loco de amor, loco por ti Qué bonito es vivir así Loco de amor, loco por ti Loco de amor, loco por ti Qué bonito es vivir así Loco de amor, loco por ti Qué bonito de amor, loco por ti Qué bonito es vivir así Qué bonito es vivir así Loco de amor, loco, loco, loco Pero por tu amor 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 ¡Qué chévere! Ocho de la mañana con treinta, con cuarenta, con cincuenta y seis minutos. Vamos a pedir a todos nuestros oyentes que nos manden algunos chistecitos, por favor. Vamos a contar acá los chistecitos. ¡Amor! 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 Bueno, enseguida vamos complaciendo las canciones que nos están mandando también algunas músicas primicias. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están con nosotros mediante la radio. Vamos siempre los días. Viernes salimos al vivo por el YouTube, como también estamos por el Facebook de Collita Promociones. Al vivo, o sea, a colores. Con imagen y todo. ¡Amor! 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 Para que usted pueda aumentar su venta en su comercio Bueno, necesita de una máquina para que paguen con cartón de débito, crédito, ¿no es cierto? Ahora lo puedes tenerlo, estas maquinitas en Smart Soluciones Simplemente pase por Smart Soluciones donde usted va a poder Ya trabajar con maquinitas y, bueno, su dinero directamente a su cuenta Usted puede parcelar hasta tres veces, no hay problema Pero el dinero cae a tu cuenta a vista Una de las mejores oportunidades también que usted pueda aumentar su venta en su comercio Bueno, mucha gente trabaja en la madrugada también, ¿no? Está vendiendo ropa y quieren pagar con cartón Débito, crédito, donde usted puede ya aumentar esta venta Y no se olvide, señor, usted que trabaja en la madrugada También lo puede adquirir solamente en las instalaciones de Smart Soluciones Si, pase, informe, si hay tallas para pagar, no hay tallas para pagar, cuánto tiempo va a pagar Todo y todo por detalles Y usted puede, bueno, aumentar su venta Además no maneja dinero, que está más seguro, ¿no es cierto? Por Maquiniñas de Smart Por Maquiniñas de Smart Si, estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero Mi gata de tu amor En vano yo espero Mi gata de la familia Porque Y lo dejan las manos arriba y arriba y arriba Y arriba la familia Esta mujer Me dice que te quiero Pero piensa más fuerte Tu amor Este contado No lo puede explicar Si nos vemos escondidas La familia virga ¡Eso! 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 ¡Se te contagia! ¡Es musical! ¡Qué chévere! ¡Eso! 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 Baila, baila, baila ¿Dónde está la gente de Caña? Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila El único cervecero tiene... Y aún así, que todo el mundo levante las manitos arriba Bienvenidos señoras y señores ¿Y dónde están los cerveceros de la fiesta? Chicas, una olla Seguimos avanzando con la Tacomanía Aquí está, en el escenario ¡Taco! ¡Taco, taquito, taco! ¡Taco, taquito, taco! ¡El huracán Zurello! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Bial de gracias! ¡Estudio! ¡Jugio City! ¡Oye, Jordi Rivera! ¡Cómo dice! Solo una noche Te tuve solo una noche Chiquita, ya sabes Quiero tenerte ¡Jajay! Te busco corazón y no te encuentro ¡Y todo el mundo canta! ¡Muero el cuerpo de sirena! ¡Oye! ¡Pelio el cuerpo de sirena! ¡Oye, Mami! Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y las chicas ¿Cómo dice? Esa chiquita Esa hermosa, bonita Con ese cuerpo de sirena ¡Vamos, Taco! ¡Canta! Para nuestros hermanos de Perú Bonilla Argentina, Chile ¡Y donde ya las solteritas! ¡Una huelquita! ¡Eso! ¡Una huelquita! ¡Eso! ¡Una huelquita! ¡Eso! ¡Alicia! ¡Voy a Margarita! ¡A las chicas a las él! ¡Cantemos! En una noche Que quisiera tenerte Que tuve solo una noche ¡Una noche! ¡Una huelquita y nada más! Quiero tenerte ¡Ajá! Te busco corazón y no te encuentro ¡Toma, toma, toma! El cuerpo de sirena ¡Los amigos de los palos! ¡Eso cuerpo de sirena! Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Los amigos de la noche! ¡A la noche! El cuerpo de sirena Peña cuerpo de sirena ¡Una huelquita! Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¿Y qué dice Julio Copaja? ¿Qué baile? ¿Qué goce? ¿Qué baile? Oye Chibolo, Max Pásame esa chela, pásame esa chela compadre ¿Dónde está Cuerpito Sirena? ¿Y dónde está Viviana? ¿Y el pequeño Chahil? Llegaron los amigos de Mujerba Mueve tu cuerpo, Mueve tu cuerpo, Cholita ¡Viva! ¡Viva! Mueve tu po, Mueve tu po Mueve tu pollera, Cholita ¡Viva! ¡Señorada Rosa, Cunarada! ¡Chica se gana! ¡Sigue el ritmo, sigue el ritmo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, dando lectura a los mensajitos acá en la radio! ¡Sigue el sabor! A ver, dice nuestro amigo Freddy Flores ¡Hola, Ponchito! Buen día, aquí te mando una primicia ¡Hola, maritos! ¡De amistad por amor! ¡Bienvenido! Eric Guido Chiara ¡Señorada, tu programa está a 10 puntos! ¡Mando saludos a Don Edwin! ¡Vinga! ¡Alias El Pollo! ¡Ay! Y a sus trabajadores ¿No nos pediste un temita de generación juvenil? ¡Ay, mi Cholita! ¡Aquí está! ¿Y te cantas ese temita, por favor? ¡Ahí está, dice nuestro amigo Eric Guido! ¡Cómo! ¡Ven enseguida a la máxima! ¡Taco! ¡Taco, taquito! También queda en nuestra sintonía de nuestra amiga Janet Patricia Conde como siempre se ve día tras día enganchado con nosotros ¿No es cierto? ¡Abraun Ramírez! ¡Hola, Ponchito! ¿Qué tal? ¡Buenos saludos por... ¡Arriba! ¡Porfa un temita de Marroyu! ¡Listo, listo, mi amigo! ¡Enseguida nada más! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Oye, Jordi Reimera! También la sopa llegaron otro abrazo para nuestro amigo Miguel Mendoza como siempre escuchando la radio ¡Te tuve solo una noche! ¡Chiquita, ya sabes! ¡Quiero tenerte! ¡Ja, ja! A ver, dice nuestra amiga Olga Mamani Quispe Dice, hola, Ponchito Tu programa está a mil Pásame un temita de las consentidas El... El huaynito debe ser El huaynito debe ser A ver, vamos a buscar si es huaynito ¿Ya? Janet Patricia Conde Dice, hola, buen día, Ponchito Tu programa está genial Seguida adelante Saludos de parte de... A ver, ¿dónde? ¡Sí! Saludos de parte de la oficina de Los Papis Chulos A los Papi Chulos Y... ¡Tacones! Por complacerme con la temita de Delirios, Corazoncito Ya no sufras tanto Gracias, Ponchito ¡Chanta! ¡Fue uno de estos hermanos de Perú! Coquitos Airecitos Dice, Ponchito ¿Qué tal? Tu programa está súper ¿Y dónde? Pasamos un ver... Un saludo a la oficina Un pasito de las tías A un pasito de las tías ¡Ja! ¡Felicote! ¡Tía! ¡Felicote! 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 Pedirte un temita de pura osadía Acabó todo Bueno, decirte que sigas adelante Con tu alegría que se caracteriza Bueno, bye Ponchito Bueno, fuerte brazo ¡Coquito! Te tuve solo una noche Unita y nada más Quiero tener... ¡Hola Ponchito! Poncho, Ponchín, Ponchito Buenos días Un saludo a la oficina Los Dinosaurios ¡Vamos! A mis compañeros de trabajo Henry Ebert ¡Te los paro! A Sofía Bueno, estamos en sintonía Sí Seguí así, Ponchito Pedirte un temita de Talisman Gracias por tu adiós ¡Chao, Ponchito! Justina Rojas También en sintonía de la radio Ana Taco Máximo Mejía Cristaldo Cristaldo Condori Geraldine Dice, buen día Ponchito Saludos a usted Un temita de Cristian Rojas Amor de contrabando Cantate, cantate Desde Peña A todo volumen Manda saluditos Bueno, Geraldine Un fuerte brazo ¿Ok? ¡Bien! Oye, chibolo Max Pásame esa chela Pásame esa chela Compadre ¡Wemba! ¿Y dónde está Viviana? Y el pequeño Shail Llegaramos, amigos De Boquera Por aquí está la Reinaldo Vamos a calle Solo, Ponchito ¿Qué tal? ¿Metalo? ¿Tú tú bien? ¿Tú tú bien? ¡Iba! ¡Está bonita! ¡Soy una mamá! ¡Sí! Meile Angélica Catari También está en sintonía De la radio Raúl Quispe Alex Galsina Dice, hola Buenos días Está buenísimo el programa Seguí adelante Un saludo cordial A la distancia Desde acá De Buenos Aires A la gente Que me conoce Seguramente Deben estar Escuchando Mis paisanos Bueno Fuerte abrazo Para nuestro amigo Alex Andrés Loza También en sintonía De la radio Dice Hola Está súper El programa Me pasa este temita Por favor A ver dónde está A ver dónde está A ver dónde está Vamos a ver Dice A ver dónde está Angelito Dice Hola Ponchito Buenos días Quiero mandar saludos A mi amorcito Al grupo Al grupo de fans De Lobos Amados Y el grupo Zona Reservada Con Carlos Dice con todos Los residentes Bolivianos Que te bajan La señal En diferentes Barrios De San Pablo Ahora por último Complaceme Con un temita De delirios Por ti Daría mi vida Ok Ponchito Un piropo Cuando era Un piropito Dice Cuando era chico Me gustaba Tirar piedras Al techo Aros Que soy grande Me gusta Besar tus pechos Solo Esito Dice A ver a ver Vamos a entender bien Si te enseguida Me vamos a dar Hola Ponchito Dice Está super Brama Saludos Acá todos Los que Trabajamos Me pasas El temita De Fresia Linda Búscate Otro amor Rosalindina Dice Buenos días Ponchito El programa Está super Saludos A mi esposito Que está allá Por Armenia Venía a decirle Que lo amo A decirle que lo amo Muchísimo Un temita Dedicado Para él De Noelia Tú Tú Dice Por favor Chao Ahí está Rosa y Nina Hemos prometido Nunca Mi amor En donde estarás En donde estarás Desesperado Te busco Ya no me hagas Un fin Para mi gente Para mi gente Mi amor En donde estarás Desesperado Te busco Ya no me hagas Un fin Para Chile Argentina Brasil Perú Ecuador Y todo mi Bolivia Por favor Cristina Por amor Ah 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 ¡Escuchas la Super Noventa! ¿De qué te has perdido tu belleza? Si el tiempo se las llevó Hoy tu vanidad no me interesa Esa flor se marchitó, nada quedó No eres ni la sombra de la que un día me enamoró Presumida, ay presumida ¿Qué sentirás ahora que ya nadie te mira? Presumida, ay presumida Ahora comprendes que todo se acaba en la vida Que mientras más alto vuelas Más duele la caída Música ¿De qué te has perdido tu belleza? Si el tiempo se las llevó Hoy tu vanidad no me interesa Esa flor se marchitó, nada quedó No eres ni la sombra de la que un día me enamoró Música ¡Escuchas la Super Noventa! Música 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 Eres tú mi ilusión, la razón de mi vida Cuidarte mi amor y soñar con tu mirar Abrazar te quisiera y en la noche me sentí Si pudieras entender lo que sea, me voy por ti Por ti mi amor, por ti daré mi vida Hoy atraso por ti Si tú supieras que te amo y me muero por ti Por ti daré mi vida, haría todo por ti Si tú supieras que te amo y me muero por ti ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Nueve de la mañana con veinte minutitos Bueno, nos restan cuarenta minutos nada más Para retirarnos de nuestra programación Bueno, quiero celebrar un fuerte abrazo para nuestros amigos Que nos baja la señal por el Yotube En el Yotube nos encuentras como transmisión al vivo de Poncho Transmisión al vivo de Poncho Ponchito Nuestro amigo, nuestra amiga A ver, a ver, a ver Amigo Yasmany Quispe Dice hola, hola, ¿qué tal? Gabriel Sánchez, díselo a Ponchito, ¿qué tal hoy? Así soy yo bajándote, así soy yo bajándote de la señal Por Face YouTube, dice Y todos lados, así un fiel oyente Ponchito, dice Gracias a nuestro amigo Gabrielito Gracias, a ver, ¿dónde está? Abrana pasa, dice Hola, Poncho, ¿qué tal? Ponchito está penetrando bien Esos dos huecos auditivos, dice ¡Qué gra... A ver, dice nuestro amigo Nuestra amiga Judith Sánchez Dice hola, Ponchito Cantate, cantate, pues Por favor Roberto Tar, que dice Buenas madrugadas, tío Poncho Está súper el programa Pediste un temita de más y más Lloré por ti Un saludo cordial para tu persona Y cantate, tío Cantate, dice Ahí está Robertito Cristian Barcaia Díselo a Ponchito, ¿todo bien? Hace un temita de Hermanos Vela Minero Cooperativista Por favor, Ponchito Bueno, enseguida programamos Cristopher Rojas Carpio Díselo a Ponchito Saludos y decir que Está así en tu programa Un temita, por favor De Alma Gitana De Alma Gitana No volverá Gracias, aquí escuchando Desde Cangaíba Desde mi asiento, dice Roberto Ramos Hola Ponchito Saludos a todos A todos mis pasas Paisas debe ser De puro sentimiento Que nos va likeando También nuestro amigo Michael Nina Como siempre Sí señor En el YouTube Transmisión Viva de Poncho Ponchito Voces Si necesitas Make videos Por favor Si necesitas Conmiruz AIE transformation M書acer Es un episodio In el que nos va a tocar Es un episodio ¡Ja! Ejenie Ejenie Y Eugene En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y en todo el Perú Eres tú mi visión, razón de mi vida, linda eres mi amor, mi sueño con tu mirada Abrazarte quisiera, día y noche pensé en ti, si pudieras entender lo que siento yo por ti Eres tú mi visión, razón de mi vida, linda eres mi amor, mi sueño con tu mirada Como va realizando la radio, la Super 90 como también junto con la... con Aviamento Z10 Aviamento Z10 haciendo una rifa, bueno rifando cinco máquinas rectas Bueno para el día sábado ya está en exposición allá en el predio de Smart En el segundo piso Así que entonces puede pasarse por allá para verlo Y qué tipo de máquina va a ser rifado, qué tipo de máquina va a poder ganar Posiblemente será tuyo para que puedas regalar a tu mamá 27 de mayo se reala el sorteo La rifa el 27 de mayo Un regalito para mamá con solamente 10 realitos nada más La venta de las rifas está en... Asanacu Familia Feliz de lunes a viernes También está en... Presentamos Aviamento Z10 de lunes a viernes Los días sábados están en el predio de Smart En Rúa Costa Valente 217 En el segundo piso ¡Eso! ¡Inquícate contagiar con el virus musical! ¡Vamos a ver! ¡Inquícate contagiar con el virus musical! ¡Y la gente de fondo! ¡Vamos a la gente de fondo! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Vamos a la gente de fondo! ¡Eso sí! ¡Y para ti es la canción! ¡Búscate! ¡Búscate otra! ¡Porque yo ya no puedo más! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Preciadita! ¡Electiva! ¡Porque maldito ya me cante! ¡Que te estás tan telógicamente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Acúrate vos, amor, aquí te va, aquí te va a comprenderse como yo Acúrate vos, amor, aquí te va, aquí te va a comprenderse como yo Arriba las mujeres, arriba los hombres, los hombres arriba, mujeres arriba, hombres arriba, mujeres arriba Conferencia rica Y este es el pasillo de los engreídos del amor Arriba las chicas Hombre maldito, cuantas veces te he pedido que cambies, pero sigues tú lo mismo Con tus mentiras, tus celos, ya no puedo más mi amor ¿Dónde están las mujeres? Hombre maldito ya me cante, que de tanto te lo sigas triste Yo te tengo tanto mentiras, que ya no quiero escucharte Yo te pedí que descalcita, pero sigues tú lo mismo Con los rayos, hueco rojo, pero a ti no quedas Acúrate vos, acúrate vos, amor, aquí te va, aquí te va a comprenderse como yo Nadie, 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 nadie te va a comprenderse como yo ¡Búscate, búscate, búscate una! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Y ahí están los dulces del escenario Aquí no bailar, aquí no gozar, aquí no bailar Así, 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 así ¡Qué bonita noche! Ahora sí, lo cantamos Ahí, con la gente del Perú Hace tiempo yo buscaba una rosa en los jardines Ninguna me gustaba y estaba perdida Y ahora lo encontré, y una flor que me encanta Yo me resigno a perderte, lucharé por tu amor ¡Ya sé, querido! Porque tú eres para mí, yo también soy sola para ti ¡Y la mujer! Porque tú eres para mí, yo también soy sola para ti ¡Vamos! ¡Cien y no, ella! Hace tiempo te buscaba, mi amor, y no me resigno a perderte No, no Con todo y amor, todo es felicidad ¡Lemando más arriba! ¡Lemando más arriba! ¡Que chico allá! ¡Cien y no, ella! ¡ jamás allá! ¡Abaquito! ¡Abaquito! ¡Abaquito, abaquito! Más abajo, más abajo Más abajo, abajo ¡Claro de aquí! ¡Obera Jr segue! ¡Comía! Hace tiempo yo buscaba una rosa en los jardines Ninguna me gustaba y estaba perdida Y ahora lo encontré y una flor que me encanta Yo me resigno a perderte, lucharé por tu amor Porque tú eres para mí, yo también soy sola para ti Porque tú eres para mí, yo también soy sola para ti ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! Porque tú eres para mí, yo también soy sola para ti ¡Otra vez, otra vez! Porque tú eres para mí, yo también soy sola para ti 9 de la mañana, 9 de la mañana con 33 minutos, sí señor ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! A ver, nuestro amigo Mario Teófilo dice Buen día, ¿qué tal, Ponchito? Siga bailando Por favor, tocámelos el temita de América Pop Sol Negro, por favor, valeo Ahí está nuestro amigazo Mario Teófilo Ángel, Ángel Primo dice Hola, buenos días, Ponchito, tu programa está súper Saludos a tu persona, a tu audiencia ¡Quítalo hoy, Ponchito! ¡Quítalo! ¡Valeo! ¡Buena cintura! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Alex, ¿cómo amamá? Y también dice, buen día, Ponchito, quítalo ¡Dale! ¡Vamos, Johnny, no hay ya! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! Estabas diciendo, mueve tu po, mueve tu po Pensé que ibas a decir, mueve tu po ¡Dale! ¡Ahí está nuestro amigo Teodoro Robles! Este brazo para Gonzalo, Nino también, sí, señor ¡Vamos siempre pegaditos a la radio el día de hoy! Martes, martes con saborcito a final de semana ¡Y aaaah! ¡Correcto! Marcando la diferencia total ¡Ese descubrió! Un vecino ejemplar es aquel que tiene el wifi A ver, a ver, ¿qué dice? ¡Sin! ¡Ah! Un vecino ejemplar es aquel Aquel que tiene el wifi Sin contraseña ¡Y aaaah! 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 Yo pienso que no hay, no hay En las plazas acá en San Pablo ¡Ay, no! Solamente entra el wifi ¡Ya era! ¡Aquí no bailar! ¡Aquí no gozar! Cuando me dicen, confía en mí Me acuerdo cuando mi mamá me decía Ven, no te voy a hacer nada ¡Y aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero ya lo tenía la chancleta escondida! ¡Aaah! 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 A ver, si el amor son mariposas en el estómago, entonces, ¿qué serán los celos? ¿Abejas africanas? Yo también soy sola para mí. ¡Y la mujer! Porque tú eres para mí. Yo también soy sola para mí. ¡Vamos! ¡Cien y no es! Hace tiempo te buscaba mi amor y no me resigno a perderte. ¡No! ¡No! Con tu amor todo es felicidad. ¡Lle manos arriba! ¡Lle manos arriba! ¡Y a ti! A ver, dice, aviso a todas las mujeres que se mueren por estar delgadas. Por favor, los hombres prefieren curvas, no, no pesos, huesos, dice. ¡Y ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grave, qué grave! ¡Arriba la botella! ¡Arriba la botella! ¡Concadillo! ¡Van a ti! Hace tiempo yo buscaba... No dejo de pensar en ti desde el día que te presté dinero, dice. ¡Y ahhh! Ya ahora lo encontré y una flor que me encanta... El sexo es como las matemáticas. Suma la cama, resta la ropa, divide las piernas y ruega a Dios que no se multiplique. ¡Y ahhh! ¡Porque tú eres para mí! ¡Otra vez! ¡Porque tú eres para mí! ¡Yo también soy sola para mí! ¡Ahora sí, dos! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Y ahora sí, vamos a cantar dos! ¡Porque tú eres para mí! ¡Yo también soy sola para ti! ¡Otra vez, otra vez! ¡Porque tú eres para mí! ¡Yo también soy sola para ti! ¡Ojé! ¡Un ministro de Contestina! ¡Un ministro de Contestina! ¡Y a remarcando la diferencia! ¡Vamos! ¡Engrinar eso! ¡Muere! ¡Un fuerte abrazo para nuestro amigo Franz Ochoa! Como siempre, escuchando a la radio Nuestro amigo César Rubén Aventaño ¡Ahora sí! A ver, Alejandro Sanz Sanz, dice Rosa Condori, dice Hola, buenos días, Ponchito El programa está súper... Cien Rian Mike Condori, dice Hola, buenos días El programa está ok Janético Paja Nina También en sintonía Nuestra programación ¡Sí, sí! ¡Saludos! Dice Rosa Condori Por la cadera Por la cintura ¡Ahí! Dale, dale, dale Dale, dale Palermo Condori Saludos, buen día Ponchito Kamisaki Aquí está Escuchándote En la oficina Taquintamao Desde Peña Una pregunta Poncho ¿Cuál es el colmo De un albañil? ¡A ver, cuál será el colmo De un albañil? ¡Del escenario! La sabía, pero no me recuerdo Hacía Y siempre Y siempre Un saludo a la fraternidad poderosa, morenada, señorea Lillimani, al bloque 100% Lillimani y sus nevaditas. Y saludos a Yuri, a Rollis, a Silverio, a toda la oficina, Topo Gillo, a Yuri y a Rollis. Ah, qué bueno, Rollis, a Forberer, así es, ¿no? Forberer. Antoni Cota, dígsela Ponchito, tu programa está genial. Bueno, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Daniela Rondo, dígsela Ponchito, está súper, bueno, tu locura. Pascual Dino, su programa está 10. Buenos días, Ponchito, estoy buscando mamá para regalar, dice. Pascual Dino, su programa está 10. Buenos días, Ponchito, estoy buscando mamá para regalar, dice. A ver, Olivia Quispe dice, buenos días, Ponchito, saludos a mis primas y a mis primos. Grace, Denise, Venus, Natalia, Dana, Diego, Ramiro, pedir un temita de, a ver, de tú y yo, Alma Gitana, primicia. Por favor, Ponchito. Listo, no hay problema, enseguida buscamos. Rubén, Rubén, Rubén Williams, con Doris, ponchazo, saludos, por favor, un temita de Davis Orozco, no te creas tan importante, por favor. Jerónimo Quispe, hola Ponchito, saludos desde Cangaíba, de la oficina, los discípulos de Pon, del Poncho. Jerónimo Quispe, hola Ponchito, saludos desde Cangaíba, los discípulos de Pon, del Poncho. Jerónimo Quispe, que pena, mi pena, no alumbra, si quemas, sol negro. Y yo que buscaba tus rayos, tan solo encontré el fracaso. Adelante Toc, toc, toc ¿Quién es? Soy tu nuevo vecino Soy guapo, musculoso Actor de porno ¡Bien! Abre la puerta Abre la puerta rápidamente Dice, ajá Caíste, somos los testigos de Jehová Hija del diablo, arrepiéntete Demonial ¡Bien! ¡Bien! Solo negro Que pongas mi pena No alumbras ni quemas Solo negro Y yo que buscaba Tu raíz No fallaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés ¡América! ¡Bien! Me fallaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar amando Así porque así Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Que esto se terminara Porque yo estaba al tonto gusto De enamorarme de ti Solo negro Que pongas mi pena No alumbras ni quemas Solo negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré Un fracatazón ¡Adelante! Que esto se terminara Como yo at coaching Hace el último viento No fallaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera en tu trampa Porque no soy de andar amando, así porque sí Te confieso que fue para bien de los dos que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo de enamorarme de ti Solo el negro, que pena mi pena no alumbras ni quemas Solo el negro, y yo que buscaba tus rayos al sol encontré un fracaso Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu vencer Hasta el último negro Solo el negro, que pega mi pena no alumbras ni quemas Solo el negro, que buscaba tus rayos al sol encontré un fracaso Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu vencer Hasta el último aliento Solo el negro, que pena mi pena no alumbras ni quemas Solo el negro, y yo que buscaba tus rayos al sol encontré un fracaso Te déjate contagiar con el virus musical ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con marroyo! ¡El pasito de marroyo! ¡Hey! 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 Música Tristece y dolor atrasado en mi corazón Maldito el día que te vi, mi amor Tristece y dolor atrasado en mi corazón Maldito el día que te vi, mi amor A pesar de todo, no te vuelvo olvidando ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Qué es lo que me has dado? No te he olvidado, sigo enamorado ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Qué es lo que me has dado? No te he olvidado, sigo enamorado ¡Fuera pavimento! ¡Fuera pavimento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Pario Yul! ¡Hey! 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 Tristece y dolor atrasado en mi corazón Maldito el día que te vi, mi amor Tristece y dolor atrasado en mi corazón Maldito el día que te vi, mi amor A pesar de todo, no te vuelvo olvidando ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Qué es lo que me has dado? No te he olvidado, sigo enamorado ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Qué es lo que me has hecho? No te he olvidado, sigo enamorado ¿Qué es lo que me has dado? No te he olvidado, sigo enamorado No te he olvidado, sigo enamorado ¿Qué es lo que me has hecho? No te he olvidado, sigo enamorado 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 Y sigue el sentimiento De los juveniles Elixir ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! ¡Epa! 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 Quiero tomar para olvidar las penas de mi corazón Así tal vez pueda borrar tu ingrato amor, tu ingrato amor Sérvame amigos por favor, quiero tomar por última vez Hasta su nombre olvidaré y jamás nunca lloraré Alzo mi copa con el dolor Voy a tomar para olvidar Salud amigos por este Dios No me despido amargo Alzo mi copa con el tiro musical Voy a tomar para olvidar las penas de mi corazón Además tenemos asesorio para su oficina de costura Tijeras, patitas, agujas, todo lo que usted necesita Para su oficina de costura Además tenemos la marca Golden Line En líneas y fíos Tijeras de mi corazón Donde se les hace, se les va Descuentando Se les sale más económico Sérvame amigos Siempre pregunte, siempre Tomar por última vez Hasta su nombre olvidaré Y jamás Adquiera Lo de la marca Golden Line Líneas de oro La única marca en el mismo lugar En el único lugar Muy prontito ya va a estar espallando por todo San Pablo No se olvide señor Gold Line Líneas y fíos de todos los colores Sí señor Para su oficina de costura Para costurar Para que usted pueda trabajar con total seguridad Con la medida cierta Con el peso cierto No se deje engañar Gold Line Líneas de oro Ruba Coimbra Número 316 En aviamentos Z10 Voy a tomar para olvidar Salud a mi hijo Se contagia con el virus musical Pico amargo, amor, arzo mi copa con el dolor Voy a tomar para olvidar Déjate contagiar con el virus musical Escucha Aquí seguimos apoyando a la gente vital Con el grupo más cubierto de policía Déjate contagiar con el virus musical Soledad y ché Yo repotí como un antiguo de amor Y te busqué en mi soledad Para vivir solo de ti No pienso amor Verde jamás No dejes que Me quede sin ti No volveré Nunca viviré otra vez Me quede sin ti No volveré Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti Lloré por ti Como un antiguo de amor Como un antiguo de amor Y te busqué En mi soledad Para vivir Solo de ti Me rebelé Con mi destino Buscándote Para ser feliz Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti Solo de ti Solo de ti Te quiero Me rebelé Con mi destino Buscándote Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti Déjate contagiar Con el virus musical Que el virus musical En la pobre 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 Y perdona, a todas las cosas que te causó daño La vida es una sola, todavía se pasa Agrupación, tú y yo, alma y chitana de amor No puede ser, no puede ser, porque, porque Dios mío No es momento, aún no es momento, déjala, déjala por favor Tengo hijitos, son muy pequeñitos Llorarán, llorarán por mamá Me preguntarán, y yo lo que te diré Ya se fue, ya se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más la ve Ya se fue, se fue y no volverá 9 de la mañana con 59 minutos Bueno, tenemos que retirarnos, lastimosamente Llegó nuestra hora Bueno, antes quiero hacer llegar un fuerte abrazo Para nuestro amigo Wilmer Sánchez Una likeadita por este lado A nuestra amiga Celia Tecilo A Kimmer Mamani A Jenny Chambi también, como siempre, sí señor A Lobita Rojas, dice Cho, a ver, ¿dónde está? Mucho, a ver, ¿dónde está, caramba? Lobita Loba, ¿no es su mujer de lobo? Justina Rojas, dice a la Ponchito, buenos días Estamos en sintonía en el barrio de Peña Saludos para todos los que me conocen Un saludo muy especial para mi, para mi corazón, Freddy Porfa, una canción de Tobías Zapasa, Lo Nuevo Tengo hijitos, son muy pequeñitos Llorarán, llorarán por mamá Me preguntarán Bueno, Silvia Chaira, díselo buen día, Ponchito Saludos a tu persona también aquí en el barrio de Brás Haz un temita de delirios, volveré Por favor, Ponchito, cantate Freddy Mendoza, díselo a Ponchito Corinchano, saludos desde el Río Preto ¡Qué bueno! Nunca, 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 nunca más la muerte Y se fue, se fue, se fue, se volviendo por mirar Vives, ingenios, Álvaro, Leo Nuestro amigo Luis Coronel, saludos desde Puno Muchísimas gracias Miguel Ángel Lescano, saludos, dice Somos más de diez José Luis Juanán, saludos para Maniguari Rosalía Basi, dice Buen día, Ponchito Cantate, cantate Saludos desde Itaquera Emiliana Frankie Andar con mujer celosa es como andar en un auto viejo Donde sea te hace quedar mal ¡Dios! Altamar, Altamar Producciones Y en Lima, Perú Nuestro producciones Un fuerte abrazo para nuestro amigo Agustín Mamán Y vamos siempre también en sintonía ¡Que te mueven, te mueven! Vamos, carnecita pido Seguimos trabajando A nuestro amigo Julio Quispe Sánchez Que nos va dando una likeadita Roberto Corazonco Ponchito, te escuchamos desde Cangaíba Un temita de delirios cualquiera Edwin Calle también en sintonía Alberto Calapari A ver, ¿qué dice por acá? A ver, vamos a ver Bueno, Ponchito, bueno, ¿qué tal? Hoy me puedes complacer con el temita de Eclipse Corazón de Contrabando Está super el programa Ahora cantate Chaucito, dice Albertito Un fuerte abrazo, ¿ok? Davis, soy Andrés Déjate contagiar con el tiros musical Estoy poniendo linda y salgo para allá A ver, Andonela, escúchame Es mejor que no vengas Davis Orozco, voy para allá Apenas termine de alistarme, ¿ok? Te aviso Pero... ¡Jajú! Ay, Andonela No te creas también Muy bien, me voy, me voy yendo Ahora sí, quédense con el programa de Jaime Divino El programa El programa El denominado ¿Cómo se denomina, Sara? Ay, pues caramba, me he olvidado ¡Ya! 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 Yo me dijeron Estás hablando El día de que te burlas ¿Por qué? Me olvidé ¿Por dónde estaban? Nosotros nos retiramos Gracias a todas las personas Que nos bajan la señal Mediante el YouTube Transmisión al vivo De Poncho Ponchito En el Facebook Estamos con Al vivo Por Collita Promociones Y también estamos Por Megafox Ahora sí Vamos dando paso A Jaime Divino La voz De la igualdad Chaucito, mis amigos Hasta el día de mañana Chau, chau Chau Bolivia Chau San Pablo Chau Argentina Muchísimas gracias por la señal Por bajar la señal Chau, chau Te dejaste contagiar Con el virus musical Soy el minero Poderativista Sacrificado soy en mi trabajo Por eso bebo Por eso me tomo Pecos, traguitos Y sus cervecitas Ay, no me digan Que soy un borracho Si es que me tomo Es con mi latina Nadie me presta Nadie me regala Con mis polvo Despegando la vida No me dijeron No me digan No me digan No me digan Te dejaste Que soy un borracho No tengo el miedo, no tengo el susto, ni a la muerte ni al mal de la mi Solo tengo pena de mi familia, de mis hijitos y de mi mujer Tengo el orgullo de ser el niner, de ser taladrista, ser perforista Morradamente ganarme la vida, como algunos, vivir de la gente Soy el minero cooperativista, sacrificado soy en mi trabajo Por eso bebo, por eso me tomo, ricos traguitos y sus cervecitas No me digan que soy un borracha, si es que me tomo, es con mi plantita Nadie me presta, nadie me regala, con mis polvones me gano la vida ¡Gracias! 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 Tu hipocresía, lo nuevo, maldito, que no se diga más, somos únicos en lanzamiento musical, la super noventa, talento y originalidad es lo que nos caracteriza, por eso lideramos en audiencia, somos la super noventa. No más dolores de cabeza porque su dinero se desvaloriza, conozca las opciones y las formas de ganar más dinero, y ahora también puede abrir una cuenta de ahorros, Soluciones Smart, para mayor información visite nuestro escritorio, Rua Preser 1230. ¡Gracias! 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 Dame tu mano, jamás te dejaré Te lo juro, amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío, nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, nos separará, nunca jamás Si paredes tú, o pared tú al más allá Aún sin corazón, yo te puedo amar, lejos del sol Diez años bailando a tu lado Te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma, amor Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú Hasta que me descarga mi alma al corazón Así se baila, con el bloque amistad Transporte pesado, gestión 2015 Que serás el amor de mi vida tú Y si muero primero, te esperaré Y si muero primero, te esperaré Y si muero primero, te esperaré Señor de mayo, sí señor ¡Fuerza chachi! Dame tu mano jamás, te dejaré Te lo juro Amor mío Siempre afrontamos Lo que la vida nos puso al frente Amor y yo, nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, nos separará, nunca jamás Si paredes tú, o paredes tú al más allá Aún sin corazón, yo te puedo amar, lejos del sol Diez años bailando a tu lado Te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra, con mi corazón En la otra vida, con mi alma, amor Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú Hasta que envejezca mi alma al corazón Y nos vamos bailando en su décimo aniversario Y nos vamos bailando en su décimo aniversario En la otra vida, con mi alma, amor Transporte pesado, amistad, diez NIGGA FOX ¡Aquí estamos! Mamá, vamos bailando en su décimo aniversario Corazón Corazón Corazón, ingrata teniendo otro dueño Corazón, ingrata teniendo otro dueño Corazón 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 Corazón, si el destino no ha querido Corazón, que yo a ti te pertenezca Corazón, si el destino no ha querido Corazón, que yo a ti te pertenezca Corazón Eso Eso es zapateo Aquí ¡Qué bonito! ¡Fuyo risco, mamita! Me pides volver No puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Me pides volver No puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Seré pobre pero sincero Corazón Serás bonita pero ingrata Corazón Seré pobre pero sincero Corazón Serás bonita pero ingrata Corazón Corazón Seré pobre pero sincero, corazón, serás bonita pero ingranda, corazón Estás en sintonía de Jaime Divino Seré pobre pero sincero, corazón, serás bonita pero ingranda, corazón Basta el corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón Corazón, hasta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón Corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo otro dueño Corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo otro dueño Corazón ¡Ey! Así quería verte 22 minutos se pasan de las 10 de la mañana, 22 minutos después de la hora mis queridos amigos Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenos días Estamos con algunos problemas de micrófono, vamos a tratar de solucionar aquí Hola, buenos días, buenos días, ¿está saliendo bien Gastón? No sé si me escuchas, ¿ah? Creo que no, no está, no está bien, no está bien por este lado, creo, ¿ah? Hola, 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 ahora sí, creo que sí, ahora 23 minutos se pasan de las 10 de la mañana, 23 minutos después de la hora mis queridos amigos Estamos aquí ya para compartir con todos ustedes en esta mañana de martes, martes 10 de abril Estamos en martes mis queridos amigos, vamos a nosotros compartir con todos ustedes en esta mañana de martes Bienvenidos a toda la gente que está en la sintonía de la radio Arrancamos el programa felices y contentos con este guaynito Basta corazón, no llores Me pides volver, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Ah, qué buena música Creo que estamos bien ahora, ¿ah? Ahora sí Buenos días Gastón, ¿cómo estás? Buenos días Buen día Jaime, buen día a toda nuestra audiencia Un placer estar contigo en tu programa Arrancando el día de hoy, martes 10 de abril de 2018 Bien, ahí estamos, ahora sí creo que estamos bien Tenemos algún tema para tocar hoy día Gastón, ¿ah? ¿Sí? Tenemos o no tenemos, tenemos varios temas Aparte de información Aparte de información Tenemos informaciones e invitaciones importantísimas para el día 22 Tenemos también las informaciones de nuestros patrocinadores Y en fin, también la participación de toda nuestra audiencia en esta mañana Exactamente Bueno, espero que estén bien toda la gente que está en la sintonía de la radio Espero que... Que en su trabajo le esté yendo muy bien Para que puedan tener buenos resultados en esta semana Así, ojalá que en esta semana salga todo bien sin ningún problema Para que así podamos también alcanzar nuestros objetivos tranquilamente, ¿ah? Eso es lo que se quiere, eso es lo que se desea a todos Y nosotros siempre acompañándonos día tras día Con informaciones, música y entretenimiento para todos ustedes Queremos agradecer también a nuestros gentiles patrocinadores Les hablamos del Pazanaco Familia Feliz Les hablamos también de Smart Soluciones Les hablamos también de Z10 Aviamentos Hilos de Oro La Escuela de Jorge Wusterman Y también les agradecemos también al Centro de Estudios en Moda Gracias a ellos, estamos con ustedes compartiendo todos los días Buenos días a toda la gente también que está en la sintonía de la radio allá en Bolivia También nos escuchan en Perú, en Argentina Y buenas tardes allá en España Y buenas noches por el lado de Japón A todo el mundo estamos saludando Y recomendarles siempre que a toda la gente que está en la sintonía de la radio Tenemos dos aplicativos para que usted no se pueda perder el programa Si, nos puede encontrar en Play Store Como Red Megafox Como Red Megafox O Radio Red Megafox también Y transmitiendo por supuesto por el Facebook El Facebook estamos transmitiendo al vivo por videos Que nos pueden ver nuestros fotitos, nuestros anuncios Para que ustedes puedan copiar los números Para que ustedes puedan copiar los números, enderezos Tener más información mediante los anuncios Que tenemos y compartimos en las imágenes Transmitiendo por el Facebook Quienes tal vez no se anotaron los teléfonos en el Facebook O en el video Ustedes pueden buscar los diferentes anuncios que tenemos Dentro de lo que es la Megafox Así de esa manera nosotros Ya vamos arrancando el programa De la voz de la igualdad Porque buscamos siempre la igualdad entre todos nosotros Escuchamos otra buena música Y al retornar estamos con todo lo que nosotros tenemos preparado Ya en esta mañana de martes Escuchamos esta buena música y estamos de retorno Si un día me falta Me falta tu amor Al señor de exaltación Pido bendición Nuestros dejados Junto de pasantes de la buena Proyección de verdes Si la cara tu lo mejor Proyección rebeldes, puro corazón, puro sentimiento, pura devoción Proyección rebeldes, puro corazón, puro sentimiento, pura devoción Pomo una cerveza cuando tengo sed y a mi Pachamama chayo porque tengo fe Pomo una cerveza cuando tengo sed y a mi Pachamama chayo porque tengo fe Así es nuestro amor, pavo corazón, así es mi pasión, rebelde yo soy Así es nuestro amor, pavo corazón, así es mi pasión, rebelde yo soy Proyección rebeldes Proyección rebeldes, puro corazón, puro sentimiento, pura devoción Proyección rebeldes, puro corazón, puro sentimiento, pura devoción Pomo una cerveza cuando tengo sed y a mi Pachamama chayo porque tengo fe Pomo una cerveza cuando tengo sed y a mi Pachamama chayo porque tengo fe Así es nuestro amor, pavo corazón, así es mi pasión, rebelde yo soy Así es nuestro amor, pavo corazón, así es mi pasión, rebelde yo soy Si un día me falta, me falta tu amor Al señor de exaltación, pido bendición Al señor de exaltación, pido bendición Si un día me falta, me falta tu amor, si un día me falta, me falta tu amor Al señor de exaltación, pido bendición Proyección rebelde, puro corazón, puro corazón, puro często, puro corazón, puro corazón, puro romero A nuestros hallazgos, junca de pasantes de la jovenna,'sąing все Proyección rebeldes, puro corazón, puro corazón, puro corazón, puro corazón, puro corazón, puro corazón, puro corazón ¡Suscríbete! 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 El presidente Evo Morales cuestionó ayer el nuevo plan migratorio de Chile porque no garantiza paz ni amistad con Bolivia. Luego de que su homólogo chileno Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley que endurece la política contra los extranjeros. En el Palacio de la Moneda, en Santiago, Piñera dijo que su nación necesita una nueva ley migratoria adaptada a nuestros tiempos y que garantice una migración segura, ordenada y regular. Que abra las puertas a lo que le hacen bien a Chile y cierren las puertas a lo que nos causan daño. Según la tercera, uno de los puntos establece combatir el tráfico de inmigrantes y establecer acciones eficientes y seguras para luchar contra el ingreso irregular y clandestino al país, impidiendo además que personas con antecedentes penales entren a Chile. La intención es de formular la ley migratoria vigente desde 1975 en la dictadura de Augusto Pinochet. AFP informa que se plantea la creación del Servicio Nacional de Migrantes y prohíbe el paso a otra categoría migratoria a los que hayan ingresado como turistas. Quienes quieran radicarse en Chile, se les otorgará una residencial temporal que sólo podrá pedirse fuera del país, luego del cual se podrá optar a la residencia definitiva o la nacionalidad chilena al cabo de cinco años. Para enfrentar la situación de los inmigrantes inregulares, se hará una regularización extraordinaria para todos los que hayan ingresado antes del 8 de abril, añade. Es terrible esta la situación, ¿ah? Según datos oficiales, casi un tercio del millón de inmigrantes que habita en Chile está de forma ilegal. Piñera acotó que para acogerse a la regularización, los postulantes no podrán tener antecedentes penales en Chile ni en sus países de origen. Eso no es todo, aparte anunció que desde el lunes 16 se exigirá un visado de turismo para los ciudadanos haitianos. La mayoría ingresaba como con visa de turista que permite permanecer en el país por 90 días y luego se quedaban de manera irregular. En cuanto a los venezolanos, comunicó la creación de una visa de responsabilidad democrática que podrá solicitar a partir del lunes 16 en los consulados chilenos de Venezuela. El canciller Roberto Ambuero tuiteó, Chile es un país abierto en el que siempre será bienvenido quienes vengan a aportar. Con la firma del proyecto de una nueva ley de inmigración, queremos que ésta sea ordenada. Pero el diputado opositor Matías Walker indicó que los anuncios del gobierno respecto a distintos tipos de visa según país de origen huelen a inmigración selectiva y me genera enormes dudas respecto al cumplimiento de tratados internacionales suscritos por Chile según la agencia AFP. Tras los anuncios, el presidente Morales lanzó su cuestionamiento por Twitter Quiero construir puentes de entendimiento y no muros de enfrentamientos. Los pueblos tenemos que construir buenas vecindad, respetando nuestras identidades y dignidad. Son tiempos de solidaridad y de complementariedad, todo para bien de nuestros pueblos. En otros mensajes en la red social sostuvo, con campos minados... Gracias. 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 nacionales, persecución a servidores que luchan contra el contrabando y últimas www.feyyaz.org Gracias. 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 Bueno, tengo otra noticia, Jaime, de nuestra nación en Bolivia. La migración boliviana interceptó a 96 colombianos, te cuento, el día de ayer en una semana. 66 son expulsados de Bolivia. Sensano especificó que el 19 colombianos están con permanencia irregular en el país, pues sus documentos caducaron. Al menos 96 ciudadanos colombianos fueron interceptados la semana pasada en diferentes operativos coordinados con la policía por denuncias de amedrentamiento en que incurrieron los extranjeros. Sabes que los colombianos prestan dinero, ¿no? Todos los países. Prestan en Santa Cruz, en la ciudad de La Paz, a los comercios igual han sabido trabajar de préstamo de dinero, prestamistas, ¿no? Según explicó, este alumno es la directoría de migración Janet Sen. Janet Sensano, que es la coordinadora de migración. En los operativos, además, se atrapó a cinco ciudadanos de nacionalidad argentina, israelí, venezolano, una uruguaya, un turco, y detalló la directoría de migración. Se los llevaron, dice, hasta la frontera de Perú, hasta el desaguadero, para que retornen a su país, porque tenían documentos caducados. Y además, la funcionaria indicó que también en los operativos se encontró en posesión de los colombianos cuchillos y navajas el día de ayer. Y retornaron a su país. 50 minutos se pasan de las 10 de la mañana, Gastón, vamos a escuchar una buena música y revisamos la transmisión por el Facebook, creo que salió del aire, no sé si estoy equivocado, pero bueno, tratemos de revisar ese problemita. Y ya estamos de retorno, mis queridos amigos, escuchamos esta buena música y ya estamos de retorno. Y ya estamos de retorno, mis queridos amigos, escuchamos esta buena música y ya estamos de retorno. Y ahí está, la gran mesa de la morenada, Padreño. Sí, 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 señor. Y esa morenada, a dedicarme a mí, 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 a mí. Que andas presumiendo tú, que has ganado. Que andas por las calles, orgulloso de la mano. ¿Por qué no te das cuenta quién soy yo? Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera. Después de mí cualquiera. Después de mí quien sea. Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera. Después de mí cualquiera. Después de mí quien sea. Como dice aquel dicho, después de mí. Aunque tú. ¡Ja, ja, 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 ja! Suelta esa mano chica, o ve que ya me va a empapar de mi, de mi sabor y de mi azúcar ¿Qué andas presumiendo tú que has ganado? ¿Qué andas por las calles orgulloso de la mano? ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Si ella es, ella es, la sobra que he dejado ¿Qué andas talardeando tú que has ganado? ¿Qué andas por las calles orgulloso de la mano? ¿Por qué no te das cuenta quién soy yo? Si él es, él es, la sobra que he dejado ¿Cómo dice aquel dicho? Después de mí cualquiera, después de mí cualquiera Después de mí quien sea, como dice aquel dicho, después de mí cualquiera Después de mí cualquiera, después de mí quien sea ¿Cómo dice aquel dicho? Después de mí cualquiera, después de mí cualquiera, después de mí quien sea ¡Ah! ¡Hah! ¡Ah! ¡Phlam幕! ¡Ah! ¡Megafuxt! Tóquen la cana de fría, suma hait a cana A la boca espalda, vichos casgay ¡Hanita! Ha llegado el día de enfrentar, a los que solo saben probar A ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad Ya no podemos permitir, que ellos destruyan al país El pueblo hundido vencerá, la tiranía caerá Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar Con fuerza nuestra juventud, somos futuro del país 57 de la mañana, 57 minutos después de la hora Ya estamos de retorno, tuvimos algunos problemitas en la transmisión por Facebook Pero ahora ya está todo en orden Pero bajó la audiencia Espero que, bueno, vaya superando esto Y tengamos la audiencia normal que nosotros siempre tenemos todos los días A veces tenemos que estar con esos problemas Porque dependemos también de varios sistemas para transmitir la radio Pero ahí está, las noticias que nosotros estuvimos compartiendo con todos ustedes Que no son tan buenas que digamos Pero bueno, ahí está, ¿no? Cada quien hace lo que quiera, lo que puedan hacer, ¿no? Terribles están los países Y sinceramente, no está nada, 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 vamos a decir Dependiendo de algunos países Por eso los migrantes pelean Y se discute harto Que el mundo es de todos nosotros, ¿no? En realidad Dios no nos ha puesto fronteras No nos han puesto No nos han dividido Pero las personas El ser humano ha puesto esta división Y cada uno con sus leyes Para restringir a Bueno A otras personas que tal vez Tienen la oportunidad en esos países, ¿no? Ya te ibas a imaginar si El paraíso de Adán y Eva iba a continuar Hubiera sido lindo, ¿no? No íbamos a tener que trabajar nunca más No íbamos a tener que estar luchando por querer tener dinero Porque hoy en día Todos tenemos que comprar, ¿no? Tienes que ir al supermercado Tienes que comer, tienes que comprar ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tra, tra, trapá el piso Tra, 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 trapá el piso Tra, 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 trapá el piso Tra, 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 trapá el piso 59 minutos se pasan de las 10 de la mañana a 59 minutos después de la hora Tenemos alguna otra noticia más Gastón que está repercutiendo en Bolivia tal vez Hay una noticia que está repercutiendo en los medios de comunicación Bolivia Y más informaciones de seguro van a tener con nuestro amigo Jorge González Gutiérrez, pero yo les voy a dar un mínimo detalle sobre esto, el fútbol boliviano va a una histórica elección, el equipo del fútbol nacional acudirá a las urnas mañana en Santa Cruz para elegir a su nuevo presidente y a los nuevos miembros del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol para la nueva gestión 2018-2022. Por fin se van a tener las elecciones. Va a haber elecciones entonces. El fútbol era una dictadura, hermano. ¿Quiénes estarán, pero ahora no postulando? El presidente de Bolívar, el presidente de Stronger y de otros equipos también. Y yo creo que ellos tienen otro pensamiento, siempre han sido en contra de aquel presidente que era el presidente entonces, no sé si te acuerdas, la Federación Boliviana de Fútbol era un camba, uno de Santa Cruz. Y bueno, pero ahora lo importante es que va a entrar gente nueva, ¿no? Y se va a renovar las ideas, se va a renovar el trabajo y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos años. Porque, en definitivo, se tiene que trabajar bastante en el fútbol boliviano. Exactamente, estamos muy atrás, ¿no? Retrocedió bastante en el momento cuando estuvimos compartiendo momentos, caramba, emocionantes, el 94, cuando estuvimos en el Mundial de Estados Unidos. Pues caramba, qué emocionante era eso, no sé si tú, Gastón, te acuerdas. No, yo estaba bebé ese rato. ¿Bebé estabas? Bebé estaba. Bebé estaba. Yo también estaba bebé, pero me acuerdo, ¿ah? Sí. Era bien emocionante, ah, lo que fue. Carlos de Mesa Quisver ha sacado un documental del Mundial, ¿no? Te cuento, por eso hay veces, vamos a tocar de aquí a poco, como vamos a hablar de deudas. Te cuento que el sacrificio de los jugadores, la historia, no sé, estuve viendo, estuve asistiendo, lo que estaban compartiendo en las redes sociales, en el Facebook. No ha sido fácil para ellos, te cuento, caramba, un sacrificio enorme, han abandonado a su familia. Sin plata. Sin plata, han muerto hasta de hambre. Pero su objetivo era, pues, entrenar y poder conseguir. Caramba, esos, esos sí eran guerreros, ¿no? Psicológicamente hasta... Caramba, esos sí eran guerreros, de verdad, de verdad. Y por eso yo digo, cada sacrificio que se hace, tiene su conquista. Si nosotros estamos esperando que nos den y que caiga la lotería, no vamos a conseguir todo, todo lo que uno consigue. Y hay veces por eso valoro a la gente que tiene plata, digamos, ¿no? Que está mejor, que está bien. Porque hay veces nosotros por encima nomás vemos, oh, ese, ese, ese tipo, se hace a los creídos, se hace así, esto que el otro, se aprovecha, todo esto, ¿no? Pero en realidad no sabemos qué cosas han pasado, ¿no? Y por ejemplo de la selección boliviana, ¿no? Todo el mundo dice, el 94, esos sí, son guerreros, son buenos, nos han llevado al mundial, que todo esto, ¿no? Son grandes, puta, pero ellos han nacido para hacer fútbol, son capos en el fútbol. Pero no sabemos la verdadera historia y cómo han sufrido para poder llegar hasta allá, ¿no? Exactamente. Yo me había enterado recién, yo tampoco sabía estas informaciones, yo pensé que eran, pues, entrenaban bien, con comida, con bien atendidos, como hace la selección brasilera. Pero hoy en día vi que es diferente, caramba, con razón llegaron allá, dije, ¿no? Hoy en día ya no es así en Bolivia. Yo creo que se mueren en dos días sin comer, ¿no? Y además les importa, lo que les importa es plata, ¿no? Y no patria. Eso, exactamente. Era, era, es que ya, de qué poco hablamos eso, ¿está bien? ¿Tenemos alguna noticia más, Gastón? Por en cuanto solo eso es lo que me ha llamado a mí la atención en particular. Las demás no resaltan mucho y si hay, lo vamos a poder comentar acá en el programa, no se preocupen. Y estando postando también a través de nuestra página en Facebook, no se olviden de curtir, de darle un like, un me gusta. Se van a poder informar de toda nuestra programación a lo largo de los días, a lo largo de esta jornada también, a través de la página en Facebook, Red Megafox, o Radio Megafox, o Megafox. Jaime, ¿cómo es el Facebook? El Facebook es Megafox nada más. Megafox, busquen en el Facebook Megafox, dale un like, dale un me gusta, curta nuestra página, te vas a poder informar de todas las novedades de Bolivia y el mundo entero. Exactamente, bien. Bien, vámonos al tema que nosotros tenemos que tocar, no sé si los mensajes, caramba, que se cortó, pero la anterior transmisión, ¿no? Sí, pero la gente ya está volviendo a la nueva transmisión. Pero los mensajes de antes, ¿da para dar lectura? Hay que buscar, voy a buscar aquí. Porque como se cortó, ya se fue para otro plano, ¿no? A ver si intentamos dar lectura a los mensajes anteriores, ¿está bien? Ok. Vámonos al tema que nosotros habíamos quedado para abordar, porque ya el tiempo pasa, va volando, y no da tiempo para después estar compartiendo lo que se tenía que compartir. Queríamos tocar el tema de las deudas, ¿no? Nos sugirieron, alguien nos sugirió, de que hablen sobre estas deudas, si es bueno o no es bueno. Por ejemplo, hoy en día, muchos de nosotros nos endeudamos, ¿no? Caramba, ¿quién no se ha endeudado para poder, pues, hacer algo, conseguir algo, o simplemente para poder, tal vez, cubrir las cuentas nada más, ¿no? Y esas deudas a veces se vuelven enormes y dolor de cabeza, y caramba, y no te deja vivir en paz. Una bola de nieve. Se hace una bola de nieve, de verdad, ¿no? Yo una vez me pasó, te cuento, Gastón, con el banco, tenía mi cartón de crédito, ¿no? Y claro, lógicamente, el cartón de crédito pasaba normal, y vos te compras, porque no había más plata, lo que podías recusir era el cartón de crédito, para hacer una compra de alimentos y todo, ¿no? Y qué pasó, que un día ya no conseguí pagar, solo que día tras día, semana tras semana, esto se volvía más grande, ¿no? Mi crédito creo que era uno de los 2.000 o 3.000 reales. Ya. Ya, y llegó la deuda hasta, creo que hasta 80.000 reales. ¡Caramba! En menos de un año, ¿no? Y yo me asusté tremendo, y dije, caramba, voy a ir a la cárcel. Y la llamada que venía, que sonaba el teléfono, hasta me daba miedo ya de atender el teléfono, porque solamente era para cobrar y todo lo demás, ¿no? Y cada vez los papelitos llegaban, ¿cómo se llaman las cartas de deuda? Y cada vez más caro, una desesperación tremenda, para poder cubrir esa deuda y para que no suba más, tuve que prestarme de otras personas para pagar, pero disminuía el, ¿cómo se llama? La deuda, pero dentro de dos semanas, tres semanas, de nuevo volvía lo mismo, e inclusive se pasaba más. O sea, de nada servía prestarme de alguien y querer cubrir esto, ¿no? Y hice por lo menos unas dos veces eso, pero lamentablemente no funcionó, y tuve que dejarlo así después, ¿no? Dejarlo así y al día. Y yo dije, al último mes vendido, porque era mucha plata ya, ya no daba más para cubrir. Y dije, caramba, clarito será si me llevan preso, no sé, ya no da más, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar plata? Ya me he prestado, me he prestado y los que me prestaron también ya me están cobrando, y ya no daba más para poder pagar al banco y una deuda tremenda, ¿no? Pero cuando estás viviendo esta situación, te entra una desesperación tremenda, ¿no? Tiene una desesperación de que no sabes qué hacer. Hay veces... Hay gente que entra en depresión. Exactamente, piensas y piensas, no viene una luz. Hasta hay veces te animas a jugar hasta la lotería por cinco reales, y ojalá y todavía rezas y horas y dices, caramba, que me salga la lotería. No, una persona se desespera de poder cubrir las deudas, ¿no? Y es tremendo esa situación, vivir esa situación es grave y es terrible, ¿no? ¿Y ahora utilizas el cartón de crédito o ya no? No, ya no quiero ni saber de cartón de crédito. Me ha traumado, dices. Pero hay para algunas situaciones que ayuda bastante, ¿no? Que ayuda, pero hay que saberlo utilizar, ¿no? Porque si tienes condiciones de parcelar y tener las condiciones de pagamento, sí, te ayudan, te ayudan bastante porque parcelas hasta sin intereses, ¿no? Pero si tú no tienes condiciones y simplemente quieres cubrir o estás queriendo utilizar ese dinero como un dinero extra, pues lamentablemente vas a tener muchos problemas. Y esto va el nombre al cartorio y tú tienes que cubrir toda esa deuda, por ejemplo, para poder hacer algo legalmente. Ahí ya estás más frito y no consigues hacer nada, absolutamente ya nada, ¿no? Eso es el grande problema que nosotros tendremos que tomar mucho en cuenta y no tener deudas con bancos, especialmente con bancos, ¿no? O con alguna institución que les ha dado una boleta y esto se les da, se les pone el cartorio y el cartorio pues dice que tú eres deudor y cuando tú quieras hacer un CNPJ, hasta CNPJ puede sacar, pero cuando tú quieres hacer negocios mediante bancos ya sale tu nombre sucio, ¿no? Y lamentablemente, imagínate, estas deudas te hablo de unos 15 años atrás, yo creo, más o menos, ¿no? Utilizaba felizmente. Muchísimo tiempo ya, ¿no? Sí, y hace tres años atrás, ya para poder emprender la empresa que yo estoy encaminando, pues me dio mucho problema, no conseguí hacer nada con mi nombre. Primero necesitaba un lugar para alquilar, para poder ya conformar la empresa, y no conseguí alquilar lugar porque mi nombre estaba sucio y tenía que estar en mi nombre, o alguna cuenta también tenía que estar en mi nombre. Quise pedir el teléfono, no podía porque mi nombre estaba sucio y me imposibilitaba mucho y sufrí bastante en ese sentido. Tuve que ir a negociar con los bancos y con los que yo debía, con algunas instituciones y liberaron, liberaron, hasta que por fin estoy liberado. Tu nombre está limpio. Imagínate, desde hace mucho tiempo atrás, la necesidad de obligado, y lógicamente ha sido unas deudas tremendas que he tenido que pagar, más necesitaba, ¿no? Porque si no, caso contrario, no daba nada, no andaba nada para adelante. Y utilizaba otros nombres para poder esquivar esto, pero al recurrir el tiempo, sí o sí necesitabas que tu nombre también esté bien y tu nombre tenía que estar limpio para que no te traiga ningún problema en el futuro, ¿no? Y tuve que hacer esto. Y eso te da un trastorno enorme, vamos a decir. Y las deudas no es bueno, ¿no? No es bueno endeudarse. Yo no sé si te ha pasado de eso, Gastón. Sí, yo una vez tuve una deuda grande también. Te cuento que tuvimos un problema en la transmisión del Facebook, Jaime. ¿De nuevo? De nuevo, se cortó la transmisión, no sé por qué. Ya que nosotros estamos controlando todo normal. Bueno, vamos a retomar nuestra tercera transmisión en Facebook para las personas. Es que está en la radio, ¿no? Pero quieren participar, debería, creo que, informar tu WhatsApp para que las personas puedan escribir y preguntar e informarnos o dar su punto de vista a través del WhatsApp, ¿no? Sí, el WhatsApp es 930 10 30 46, 930 10 30 46. Por el aplicativo estamos normal y la transmisión por el Internet también está todo normal. Simplemente el Facebook está cayendo a cada momento. No sé por qué será. Pero bueno, ahí está. Trece minutos se pasan de las once de la mañana. Mientras tanto, escuchamos entonces otra buena música que suena de esta manera. Mientras tanto, escuchamos entonces otra buena música que suena de esta manera. Vida, todo se terminó. Fuego que se apagó. Para qué seguir sufriendo. Vida, todo se terminó. Sueño que se esfumó. Para qué seguir sufriendo. Si has decidido por otro. Para qué, para qué, para qué sufrir tanto. Triste será mi destino. Es mejor, es mejor decir adiós. Siento que ya te vas. Siento que ya te vas. Siento que ya te vas. Vida, llegó el final. Para qué seguir sufriendo. Y aunque no almas solo el dolor. Siempre serás mi amor. Para qué seguir sufriendo. Si has decidido por otro. Para qué, para qué, para qué sufrir tanto. Triste será mi destino. Es mejor, es mejor decir adiós. Es mejor, es mejor decir adiós. Busportel, pesado. Beso, beso, pesado. Sí señor. Con alma, pida y corazón Franny Cuba, Carola Zinca de Cuba Osvaldo Vargas, William Brasso de Vargas Germán Rosa, Madre Justino de Rosa Por ti, mi señorías, es un gran poder Todo se terminó, fuego que se apagó Para que seguir sufriendo Todo se terminó, sueño que se esfumó Para que seguir sufriendo Si has decidido por otro Para que, para que, para que sufrir tanto Triste será mi destino Es mejor, es mejor decir adiós Siento que ya te vas Y ya llegó el final Para que seguir sufriendo Y aunque en mi alma solo hay dolor Siempre serás mi amor Para que seguir sufriendo Si has decidido por otro Para que, para que, para que, para que sufrir tanto Triste será mi amor Triste será mi destino Nos vamos bailando Nos vamos bailando Nos beso, beso, beso Fuerza 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 Aquí estamos Ahora mis queridos amigos Y así de esa manera Nosotros estamos compartiendo Con todos ustedes ¿Está bien? No tenemos problema Por la transmisión Por el Facebook Pero estamos por internet Normal O los aplicativos Están funcionando Normal Pueden optar Bajar el aplicativo Y escuchar normalmente ¿Está bien? No sé por qué está cayendo La señal del Facebook Al rato A cada momento Queremos Mientras esté ya Gastón Poniendo en orden La transmisión del Facebook ¿Está todo cierto ya? Bueno Está todo cierto Ahora Quiero comentarles algo De lo que es Habitación Smart Habitación Smart Por ejemplo Tuvo no una reunión Sino es que Un Simples Comentario Hay veces Cuando nosotros Estamos Conversando Hacemos algunos Comentarios Hacemos algunos Análisis Vamos a decir Dentro de lo que Dentro de todos Los trabajos Que nosotros Realizamos Y Ayer Justamente Se me ocurrió Vamos a decir Si no Si me ocurrió Y esto tengo que ser El pedido A A A A la reunión En general De todos los que Hacen parte De lo que es Este proyecto De Habitación Smart ¿No? Porque Primero Todas las cosas Se vienen Se parte de una idea ¿No? Si Después se discute Después se aprueba Y después Hacen el lanzamiento ¿No? Y bueno Esa idea Quisiera yo Por ejemplo Yo voy a adelantar Antes de entrar a la reunión No sé si me van a Tomar la atención Pero Quiero adelantarlos ¿No? De que Va a haber Una cantidad De casas Una cantidad De casas Que va a ser Parcelado A más Años Vamos a decir Porque Se estaba parcelado Hasta seis años ¿No? Posiblemente Se llegue A diez O más años De parcelamiento Una cantidad No todos ¿No? Una cantidad ¿Ya? Una cantidad De Casas Que pueda ser parcelado A más años Que usted puede llegar A pagar De mil quinientos A dos mil reales Por mes ¿No? Que eso facilitaría Bastante A muchos Que tal vez No tienen condiciones De poder tener De poder ganar más Y tener la La casa propia ¿No? Entonces Se me hizo Una idea Tengo que discutirlo Esto Pero quiero 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 pelearlo Vamos a decir esto En esta reunión De que se logre ¿Sí? De que se logre Que simplemente Tú puedas llegar A pagar Como unos Quinientos Mejor dicho Mil quinientos Reales mensuales Nada más Para tener Tu propia casa ¿No? Por lo menos Cerca a ese valor ¿No? Para que nosotros Podamos pues De una manera Ayudar A mucha gente Que no tiene Esas Condiciones De poder pagar Más de tres mil reales Por ejemplo ¿No? Entonces Y ojalá Que esto Y esto Se pueda realizar Y tener pues Esa 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 facilidad De poder Pagar ¿No? La casa Con ese Con esas parcelas ¿Qué te parece Gastón? Me parece excelente Y ojalá Que en esta reunión En lo cual Ya se lance En los próximos días La gente pueda conocer Esta nueva idea Y sabemos que Por ejemplo El doctor David Me decía que Esta semana Hay mucha gente Que vino Allá A Smart Soluciones La pasada semana También No voy a decir De escasos recursos Económicos Sino es que No tiene las condiciones A veces Para dar una entrada De cincuenta mil Que te ayudaría mucho De veinte mil De cuarenta mil Y quiere Parcelar Por un bajo Valor ¿No? No Dicen que no importa Aunque sea por más tiempo Pero quieren que sea Menor Porque esas son las condiciones De lo cual Ellos van a poder pagar Con tranquilidad Y así el próximo año Ya irse a vivir a su casa Poder trabajar ahí Y poder pagar su propia casa Como si fuera su alquiler Que es la cosa más mejor Del mundo Que puede ser En esta habitación Smart Exactamente Ahí está Entonces Yo creo que va a ser Una oportunidad más Que hay veces Pienso y pienso Y pienso Digo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos hacer? Que no es fácil Te cuento Gastón Poder sumar Restar Y tener ideas Y cómo se puede hacer Cómo se puede lograr No es tan fácil ¿No? Ya hicimos Con este lanzamiento Con la habitación Smart Con ese lanzamiento Lo menor posible De precio Y ya lo conseguimos Inclusive De poder comprar Solamente con CPF Y Y el ENE Nada más No tienes que comprobar Como piden los bancos Tienes que comprobar Esto y esto Y el otro No tienes que comprobar Nada Y es complicado De poder conseguir Este tipo de De financiamiento Pero ya lo hemos conseguido Ya lo hemos conseguido Ya estaba todo Pero hemos visto De mucha gente Que también se acercó Que tiene El Quiere comprar Su casa Tiene sueño De poder comprar Su casa Pero hay veces Condiciones de poder Pagar ¿No? Y estos días Hemos estado pues Pensando Y pensando Y pensando Y analizando Cómo se puede Para que no pueda Afectar también El proyecto ¿No? Porque el proyecto Imagínate Es muy millonario El proyecto Y no hay como Pues estar Bajando también Las parcelas Para que Para cubrir Todo este proyecto Entonces Y se tenía Que venir Una Una idea Y ahí era Analizando Y claro Esto también Con todo el equipo De 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 estos profesionales De ingenieros Y No estamos hablando De terreno ¿No? Muchos están Confundiendo Terreno Hay harto Están parceladas Hasta 500 600 700 Reales Mil Reales ¿No? Imagínense Esto es casa No es terreno Entonces Como una casa Pronto Pronto para vivir Y una casa nueva Flamante Con calles nuevas Y un lugar Bien ubicado Al lado de un shopping Prácticamente A un lado del shopping Al lado de un estacionamiento De tren Entonces De la estrada municipal También Exactamente Una carretera Que da acceso Tranquilamente Al lugar No tienes ningún problema Y bueno Es buena La ubicación De De este De este Proyecto Y con esas condiciones De pagamento Sin necesidad De comprobar Y nada Directamente Es como comprar pan ¿No? Yo quiero Cinco panes Toma Vendeme Listo Te compro No es igualito Vas Y dices Quiero Comprarme esto Y no se te va a pedir Ninguna Si es tu nombre Está sucio O Cuanto ganas Y si tienes condiciones En el banco Te piden todos esos papeles ¿No? Pero Con nosotros Como somos Directos Propietarios Como empresa De Smart Es propietario Directo Se liberó Todas esas condiciones De estar presentando Así que con nombre sucio O con deudas Sin deudas O con empresas Sin empresas Que hayas declarado No hayas declarado O que tienes cuenta En el banco No tengas cuenta En el banco Puedas comprar Tranquilamente Así que Yo creo que con eso Matamos todo Y ya no se puede hacer Más que eso También ya no da más ¿No? Ya se está haciendo Todo lo que se pueda hacer Bueno, pero Ahí está ¿No? Y aparte de eso Tú eliges ¿No? Si tú quieres Tu sala primero Tú quieres Tu cocina ahí primero Puedes modificar también Y posteriormente Si tú quieres Aumentar Construir un primer piso Arriba Porque hay personas Que dicen Que pueden alquilar Futuramente ¿No? Exactamente Pueden querer Cuartos aumentar Para los hijos Ampliar un poco La oficina Entonces Esa infraestructura En la cual se ha pensado Se va a poder hacer Ese tipo de modificaciones Futuramente En cuanto al primer piso Se refiere ¿No? Exactamente Bien Hoy en día está el valor Más o menos Se está valorizando A 250 mil reales Pero posiblemente Para 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 el año Fin de año Este casi unos 350 mil reales Entonces Y esto Los empresarios Están viendo Y visando Cómo va a ser Cómo se va a valorizar Tan rápido Y en un año Pueden tener Unas ganancias buenas Ellos Podiendo vender Los familiares Hasta tu propio enemigo Pásalo Que muchos Después reunión Tengo que ir a la prefectura Después reunión Después prefectura Después reunión Pasaje Pérdida de tiempo Está terrible De poder pues Estar Que esté en orden Mis documentos De terreno Dijo Y para Por eso Les estoy diciendo Puede haber terrenos Hasta más barato Pero tú tienes que estar A margen De estar legalizando Y queriendo hacer todo esto En este caso Si estamos hablando De una casa No se está haciendo La construcción En terrenos ilegales Porque una constructora De este tamaño De este De esta Empresa grande No puede construir Un terreno ilegal ¿No? Entonces La constructora Ya ha analizado Que está todo bien Está todo cierto Ya ha cerrado negocios Que ya va a empezar A trabajar De poder construir Las casas En este terreno Que nosotros Ya habíamos adquirido Como Smart Soul Habitación ¿No? Bueno La gente nos pregunta En los comentarios ¿Dónde quedan Los terrenos? Ojo No son terrenos Son casas Que van a tener Dos cuartos Dos dormitorios ¿No? Su baño Van a tener Su garaje Con espacio Para dos automóviles Exactamente Garaje para dos automóviles Que se está ya Proyectando también ¿Ah? Va a tener Su cocina propia Su sala Y Son 125 metros cuadrados Exactamente En el barrio De Itacua Que se tuvo Al lado del shopping Itacua Gardén En la estrada municipal Ahí cerquita Pasa por ahí La estrada municipal Para irse a la ciudad Ahí también Hay hospital Hay un tren Ahí también Entonces Como Jaime dice Al año Van a ver Cuanto va a costar Y se va a valorizar Bastante ¿No? Porque ahora Es el momento De comprar En la pre-venta Y todo el mundo Sabe que cuando uno Compra en la pre-venta Tiene mayor descuento Todavía en aprovechar Esta maravillosa oportunidad Y lo que quiero recalcar Y lo que quiero recalcar A toda la gente Que está escuchando Que aún no ha comprado Su casa No tiene excusas Porque ya hay bastantes Beneficios Y bastantes Condiciones Que podemos aprovechar Con Smart Soluciones Nos está brindando Esta única oportunidad De que por fin Podamos tener Nuestra casa propia Basta ya de pagar El alquiler Años, años De alquiler Solo de que podamos Obtener nuestro propio Patrimonio Para nuestra familia Y para nosotros Les invitamos Para que nos acompañen A nuestra gran caravana Este domingo Veintidós de abril Este día domingo Veintidós de abril Ustedes podrán conocer Y ser parte De todo este magnífico Proyecto habitacional De Smart Soluciones Nos dirigiremos Hacia el barrio De Itaco Que se tuvo Donde serán Nuestras futuras viviendas Ya les había mencionado Tendrá sala Cocina Dos dormitorios Baño Patio Y su propio garaje Para dos automóviles Y lo mejor Tan solamente A treinta y cinco minutos La ciudad Adoleshopper y Gardel En la estrada municipal Ya habíamos mencionado Vamos Hagan su reserva Para las personas Que quieren ir Con la familia Con los tíos Con los sobrinos Con la esposa Llevar allá Para que puedan verificar Y ver este proyecto No tienen su automóvil Hagan su reserva Vayan el día de mañana Esta semana Hacer su reserva Donde Con la inscripción De su nombre Para hacer la anticipación De su asiento Para que puedan llevarle El colectivo De Smart Soluciones Y quienes tienen automóvil No se olviden Que este día Veintidós de abril La concentración Será allá en la Rúa Doctor Costa Valente Número doscientos diecisiete La concentración Es en la Rúa Doctor Costa Valente Número doscientos diecisiete En el estacionamiento De edificio Smart Soluciones A las nueve en punto De la mañana Esa es la invitación Que hacemos De parte de Smart Soluciones Y Pazanaco Familia Feliz Exactamente Allá vamos a pasarlo bien Si Ya lo van a habilitar La cuadra La cancha Mejor dicho Para poder Hacer un partido Y un pequeño chuzasquito Por ahí Pasar Pasear Y sentir Que estamos En nuestro lugar En nuestro territorio Se decida Bien Ahí está Treinta y cuatro minutos Se pasan de las once de la mañana Como pasa rápido El tiempo Transcurrieron treinta y cuatro minutos Exactamente Y hablando de deudas Gastón También había un señor Que vino también Conversar conmigo Y me dijo Este Jaime No tienes la posibilidad De poder comprarme Una casa Que he podido He comprado Pero estoy debiendo Me dice No Decías deuda Eso ¿No? O sea Quiere que le compres Quiere que yo le compre Esa casa Y Y yo comprándole Él Compraría La casa Donde nosotros Estamos ofreciendo Por ejemplo Y yo le dije ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es que yo debo todavía Al banco Y tengo que pagar años todavía Y tanto todavía Y se me hace muy caro Dice Y tengo que estar pagando Todos estos años Y ya no Ya no aguanto Ya he pagado Tantos años Y ya no estoy aguantando En pagar 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 Eso nomás Dice ¿No? Y yo le dije Mira Lamentablemente Nosotros no podemos Comprar una casa Que tú Que tú estás debiendo Todavía ¿No? Ni el banco Te va a dejar Te va a liberar Para que tú puedas venderlo Eso no es posible Le dije ¿No? Entonces Préstame plata Para poder cubrir La deuda Y yo te voy a comprar La casa La cuestión Que quiere salir Es de esa deuda ¿No? Yo le dije Mira Lamentablemente Tampoco prestamos plata Porque estamos necesitando Para este megaproyecto Vamos a decir Porque se necesita Es una inversión De mucha plata Y estamos necesitando De donde sea Estamos jazgando plata También nosotros Imagínate Prestarte Le dije ¿No? Está un poco complicado Le dije eso Y dice Caramba ¿Por qué no ha habido Esta oportunidad Del momento Que nosotros estamos Queriendo casa Y por querer casa Y hemos hecho financiar Con el banco Nos ha aprobado el banco Pero ahora estoy Con esta deuda Que tengo que pagar Todo este tiempo Dice Mira Y yo hubiera preferido Que pagar En poco tiempo Y vivir Donde tú estás ofreciendo Me dice No caramba Y yo le dije Mira Lamentablemente No se puede hacer nada No puedo hacer nada A no ser que vayas A conversar con el banco El propio banco Te pueda Pues no sé Cómo estará su contrato También de lo que ha hecho El financiamiento Ahí Tendría que verlo ¿No? Pero no hay otra salida No hay más salida Porque ya está endeudado ¿No? Tiene que cumplir esa deuda Y así hay veces Las deudas Nos asfixian ¿No? Y Hay veces Nos desesperamos Sí Y no es bueno Mucho endeudarse Debemos tomar mucho cuidado Al momento de endeudarse De personas Por ejemplo En la feriña Hay bastantes colombianos Prestando dinero A bolivianos Y He visto la mala costumbre De algunos bolivianos Hacer una bola de nieve Voy a hablar un poco De la feriña Se presta de un colombiano Y No consigue pagar Pero ya Para pagar ese colombiano Se presta de otro colombiano ¿No? Entonces está Forman cadena Se hace una bola de nieve Porque al final Esa bola de nieve Va a reventar Y ahí es donde Hay los problemas Prestarse el dinero De una yota También Es bien peligroso Tengan mucho cuidado Cuando alguien Les va a prestar Con la yota Sus intereses Son muy altos Y si no les pagas Ya no hay problema De policía Ni esas cosas Así que tengan mucho cuidado Mucho ojo Son peligrosos Dinero ajeno Así de fácil Es bien peligroso Prestarse Tengan mucho cuidado Y cuando ustedes También Que me están Escuchando Ahí en su oficina De costura En su familia ¿Cuántos no han tenido Problemas por dinero? ¿Cuántas familias No se han separado Por dinero? ¿Cuántos cuñados No se han peleado? ¿Cuántos tíos No se han peleado Por dinero? ¿Por qué? Porque a veces De repente Uno llega a la casa Este mes me ha ido bien He ganado bien O este año Me ha ido bien Hermanito Pucha He ganado tanto Me he comprado Mi casa Mi carro Mi casa Y bueno Y así comentas A la familia Y la familia A veces pasa Necesidad O de repente Tiene algún problema Alguna deuda Hermanito Aquella vez Me has dicho Vos que estabas bien No ve Pucha Bien Este año No me puedes salvar Unos dos mil Tres mil reales Por favor Te lo voy a dar Próxima semana O próximo mes Pasa un mes Dos semanas Chacatado No hay No te llama Eso es lo que da más rabia Gente que cuando se le presta Por querer ayudar Ni siquiera te llama Para anticipar Que no te va a poder pagar Se oculta Apaga su teléfono Y prestar dinero a la familia Es bien complicado Y bien jodido Hay que tener mucho cuidado En prestar dinero Yo lo que puedo recomendar A las personas Es no aparentar Que les está yendo bien No contar Que estás ganando bien Porque después ya van a aparecer Bastantes personas Buscándote para Querer que le prestes dinero De dinero Tengan mucho cuidado En ese tipo de cosas Hagan las cosas silenciosamente Porque peor se van a Van a gloriar Y alabarse de que tienen dinero Peor van a venir A querer prestarse dinero de vos Te van a nombrar padrino De rutucha De bolito Padrino No sé qué Entonces Ocasiona por qué Porque vos te estás alabando Que tienes dinero Te estás exhibiendo Te estás exhibiendo Que has ganado bien Entonces Ahí van a venir los problemas Que no te van a pagar Se van a esconder Yo Una vez he prestado dinero Yo en particular Les voy a contar A una señora Que me ha dado mucha pena Su mamá en Bolivia Estaba mal Su hermana también estaba mal Trabajaba ahí en la feriña Y por pena Llorando cada vez Me decía No tengo para pagar No tengo para pagar Pero se prestaba de otros igual Le veía prestarse de otros Así que así Llorando Llorando Cada vez Y nunca Nunca Me ha pagado hasta ahora No sé también ¿Dónde está esa señora? Se escapó No hay Ya se desapareció Y no solamente A otras personas igual Hermano Entonces Desde ahí hermano No quiero prestar dinero A nadie Nunca más Ni aunque me vengan llorando Diciendo que necesita No, no quiero prestar hermano Entonces tengan mucho cuidado Prestar dinero es bien jodido No te van a devolver No te van a pagar fácil Y si un día Aunque hagas con papel O que sea firmado con cartorio Igual No es fácil Cobrar a esa persona Exactamente Prestar Dinero Es terrible Y como dice Un amigo que tenía antes Cuando yo pasaba necesidades Que no pasan necesidades ¿No? Y yo tenía que pagar mi alquiler Y fui donde ese mi amigo ¿No? Yo sabía que él tenía plata Porque no gastaba en nada Y se ahogaba Este mi amigo ¿No? Y como me faltaba plata Para mi alquiler Yo le dije Este Quiero pedirte un favor Me dice ¿No? Me dice Mira Este mes Necesito No he conseguido No me han pagado El trabajo Que he hecho Y Voy a pagar mi alquiler Y si no pago Va a ser con intereses Y voy a endeudarme más Y yo te lo voy a devolver Al próximo mes No hay ningún problema Así que me pague Yo te lo voy a devolver Le dije No a mi amigo Era un amigo así Que Le contaba todos mis problemas Y todo Y él me dice Jaime Mira Somos amigos Y yo no quiero Echar a perder esta amistad Yo no quiero Que un día Estemos Enojados O peleados Nada porque Eres bueno Y yo Siempre te voy a colaborar En lo que se necesita Te voy a ayudar Y me dice No pero Lamentablemente No te voy a prestar dinero Tengo Pero no quiero prestarte Así lo que Te arregla Y el golpe tremendo Que he recibido Y dije ¿Por qué? Porque el dinero Nos va a hacer pelear Dice ¿No? Yo ya tengo experiencia Ya he prestado A familiares Y he tenido Muchos problemas Inclusive Como son familiares Y por nada Discutí Ahora hoy en día Por ejemplo No hablamos Y yo no quiero Que pase eso contigo Me dice Entonces Preferible no prestarte Me vas a disculpar Jaime Pero No te voy a prestar Dinero Te prestaré unos 100 200 reales Tal vez te va a servir Que eso tal vez Un día no voy a sentir Pero De prestarte Por lo menos 1000 1500 reales No voy a conseguir Porque Yo ese dinero Se me ha costado Un sacrificio Y si un día No consigues devolverme Vamos a tener problemas Me dijo Y está lo cierto Lo cierto Y Realmente Hay veces No es como tú esperabas Vamos a decir Que tenía que pagar De tal fecha Y ya no te ha pagado Y te has comprometido Pagar Y no respondes Y empiezan los problemas Y te dice Y te pide Y te pide Y tú no sabes De dónde responder Y empiezas A A A desesperarte Y el otro Ya se empieza a enojar Y a insultos Y todo lo demás ¿No? Y este es Y aparte de eso Te puede cobrar Adelante a la gente Eso Te puede hacer escándalo Como en Bolivia Hay tantos casos Que pintan hasta tu casa Deudor moroso Que nunca pagas Que debes a harta gente En Bolivia es costumbre ¿No? Hasta el banco Viene a hacerte una notificación Hasta tu casa también ¿No? Entonces tengamos Mucho cuidado Con este tema Tan delicado Que este es la deuda Y yo opino De la misma manera Que tu amigo Oye Así como Él te dijo No te puedo prestar Dos cienes Tres cienes No voy a sentir mucho Si no me vas a pagar Pero prestarte Dos mil Tres mil Ahí si me va a hacer falta Y porque uno En el momento Dice No pues ya voy a hacer Aquí el cortecito Esto más voy a acabar Vale más voy a pedir No voy a conseguir pagar Pero llegando la hora No salen las cosas Tal y como queremos ¿No? A veces llega un De repente Tu automóvil Lo vas a chocar O te roban el celular Eso Ya no hay más condiciones Tu plan Tu plan Ha fracasado Pues no ha salido Tal como vos querías Entonces ahí son los problemas Y si tú que estás escuchando Debes a alguien Llámale No le estás pagando Dile que le vas a pagar Aunque poco a poco Con calma Explicarle la situación Eso Y a usted que está a punto De hacer un préstamo Piense dos veces Y yo le diría Que no haga No haga ningún préstamo A nadie Prefiero mi dinero Que esté ahí Tranquilo Que estar prestando A alguien Que no conoces Imagínate Porque hay gente Mi amigo Te he visto en la cancha O nos hemos encontrado Hermano Préstame pues Ya pegan confianza Especialmente En los familiares Hay veces más confianza Al hermano le prestas Y te dice Pero eres mi hermano Espera pues Claro Parece que el hermano Tuviera más obligación De prestarle Al que le está faltando El plato Pero acaso no eres mi hermano No me puedes prestar Digamos O acaso no eres mi tío Así no Pucha La familia Así no más es Y después va hablando La gente Y se enoja La familia es una huevada Teniendo No me presta No me hace favor Mis amigos todavía me ayudan Esa es mi familia Esa es mi familia Pero que tremendo Buena recomendación A todos los que están debiendo Por favor Los que están con deuda Sean más humildes Y pidan Sin caso No tienen condiciones Más de devolver Pero planeense Y vean Como devolver Y pidan el tiempo Pero cumplir después Como hombrecito Como 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 persona Como persona Responsable Porque te cuento Gastón Que cuando Uno le presta Por bueno Y el que se ha prestado Nomás se altera Todavía Que sensible es eso ¿Verdad? Y el que ahí ves Te dice todavía ¿Para qué me prestas? ¿Ah? No deberías prestarme Pero te voy a estar pagando Te voy a estar pagando Espero ¿Acaso me voy a escapar? ¿Acaso me estoy escapando? Aquí a tu lado también Soy tu hermano también ¿Acaso dónde sí me voy a escapar? Pues Pero estoy necesitando En ese momento Que te da una Una tremenda rabia Que te da ganas De golpear En ese mismo momento De verdad Imagínate Que es tu dinero Tu sacrificio propio Que te has Que te ha costado Un sacrificio Poder Ahorrarte ese dinero Y le has prestado Por bueno Por sentir Por necesidad Que está pasando Y de repente Te dice Esas palabras Y es peor ¿No? Y peor es que todavía Se esconden ¿No? Cambian de chip No te contestan Las llamadas Caramba Y si llamas De otro número Te contestas Ah, dice Sí, ¿no? Sí, ya está Sí, mañana Ya estoy alistando Mañana Seguro te voy a traer Seguro, seguro Ya por favor Te voy a esperar Ya no Nada más Me estás haciendo problema Con mi esposo Con mi esposa Ya estoy peleando Por causa de No, no, no No te preocupes Mañana Llega mañana No aparece Vas, tocas la puerta Tocas la puerta Y dice Mi mamá Ha salido Hasta las uvas Y le enseñan La mentira No está Dice mi mamá Mentiros Ahí están No, ha salido La tienda Ay, caramba ¿Qué te dice? En serio No es bueno, ¿no? Yo creo que Mejor no Aquí Carol dice La Carol dice Hasta dicen En mala hora me he prestado ¿Para qué me prestas? En mala hora me he prestado De verdad El que se prestó Ya se altera, ¿no? Es terrible Es en serio No presten plata Mejor es no prestar Entre familias Y amigos No, no hagan eso ¿Y quién está pasando necesidades O alguna cosa? Sí La mejor manera La mejor cosa es Que te está pasando eso Mejor Yo diría eso, ¿no? Por la experiencia que tengo Quien está pasando Las necesidades Peores Las situaciones peores Yo creo que estás En un lugar Donde Dios te ha mandado Un lugar donde tú tienes Que se capacitar Y hacer algo A través de eso Vienen Las ideas Y vienen Los mejores momentos No es bueno prestarse ¿No? Y tampoco es bueno Tener financiamiento De instituciones Bancarias Financiamiento de estas instituciones Que financian mismo Porque te tentan Porque mueves tu cuenta bancaria Y te tentan En el cartón de crédito Por ejemplo Como por ejemplo Las casas Los automóviles ¿No? Que te dan a plazo Hasta 15, 20 años Pero Atrasas el pagamento Ahí vienen Los intereses Los superinteres Uy Yo he pasado Lo mismo también Yo había sacado Un automóvil Financiado del banco Un mes No he conseguido pagar Porque ya estaba Totalmente atrasado Ya Para el siguiente mes Ya me vienen Sus juros ¿No? Y caramba Con sus juros Más Y imagínate Tú apenas Cubrías El pagamento Y con sus intereses Más peor Pues la situación Se empeora Y ahí Con sus intereses Más Ay caramba Los intereses Ya no pagas Y ya vienen Los sobreinteres Los juros Sobrejuros Que en 3 meses Se hace Y empieza a hacerse Una bola de nieve Y empiezas a desesperarte Y después te llegan Ya De 3 meses O 4 meses El automóvil Vienen a quitarte Y todo lo que has pagado Te duele Lo que has pagado ¿No? No te devuelve No te devuelve Busca y aprensión Ajá Entonces Imagínense Por querer un automóvil ¿No? La mejor manera La mejor manera De que tú tienes que planearte Para poder Como lógicamente Que nosotros No tenemos Lo suficiente dinero Para comprar una casa O un automóvil La mejor manera Es buscar Eh Financiamiento Pero que no se Que sean al alcance De tu bolsillo ¿No? Que tú tengas condiciones De pagar ¿No? En eso Y que no tenga Vínculo Con alguna institución Financiera Como por ejemplo Los bancos Ahí todavía puedes negociar ¿No? Como por ejemplo Tal vez alguien va a opinar Y decir Pero si ustedes están financiando ¿No? Siempre hay el calo contra ¿No? Por ejemplo Eh Alguien me preguntaba A mi me dice Y si un mes No consigo pagar ¿Qué puedo hacer? Le digo ¿No? Eso es lo que me preguntó ¿Qué puede? Y va a haber Yuros Va a haber intereses Si no pago Ahí esa pregunta ¿No? Y yo le dije Sí En el contrato va a decir Porque para que cumplas El contrato Para que cumplas Los pagamentos Va a tener Eh Sus intereses Y todo lo demás ¿No? Va a tener sus reglamentos En el contrato Pero Eh Lo de bueno Es de que nosotros No somos tercerizados ¿No? No somos dependientes De otros De otra empresa Si no somos directos Propios Eh Eh Del proyecto Somos dueños Del proyecto Y así que nosotros Podemos conversar contigo ¿No? Decir Mira este mes No has pagado Entonces negociaremos No pagues este mes Yo sé que está pasando Dificultades Lo dejaremos para el último mes O lo Pagales poquito a poquito ¿No? En vez de pagar mil quinientos Pagar mil seiscientos ¿No? Ah ya te ayuda Sí Ah Entonces ya Da para negociar así Sí da Sin intereses Cobrar Nada ¿No? Entonces Ese tipo De financiamiento Todavía Es bueno ¿No? Porque da para conversar No te presiona Da para tranquilamente Ir a negociar Pero cuando haces con el banco Es cosas No hay como negociar Porque está hecho En un sistema Que está vinculado Al gobierno Y todo lo demás ¿No? Entonces Se tiene que ver Y hay ese tipo De instituciones Cooperativas También existe eso Cooperativas Hacen ese tipo De negocios Se financian Y no tiene Aquellos intereses Pero puedes negociar Hasta negociar Decir Mira me ha pasado esto Y por favor ¿No? Entonces Se puede hacer Entonces Con ese tipo De financiamiento Si tranquilamente Puedes tener Ningún problema ¿No? Pero Con banco Ay caramba Ya te cuento ¿No? Banco Es terrible Y ya te amenazan De quitártelos Y todo ¿No? Entonces Es muy triste Después ver Perder Aquello que nosotros Tuvimos sueños De tener nuestra casa propia O un automóvil propio Que te lo arranquen Y imagínate Has sacado financiado Un automóvil Y feliz Has hecho llegar a la casa Donde tu familia Tu esposa Y todavía has chaleo Tus hijos Te están felices Estás un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Cinco meses Ya se acostumbraron Con el automóvil Tan lindo Ir a caminar Y de repente Ya no consigues pagar Pasa un mes más Dos meses más La felicidad De tu familia Puede ser arrebatado Y Y tú Vas a quedar decepcionado Y ya no va a haber Esas ganas Mismo de trabajar Y decir Caramba Soy un fracasado Vas a decir ¿No? Y tu familia Te va a mirar También Y triste Y ahí va ¿No? La depresión ¿No? Entonces No se endeuden Tanto así ¿No? Y por eso Hay veces Nosotros habíamos Implantado esto Del pasanaco No es porque Queremos Estamos haciendo propaganda ¿No? Sino es que Es el único sistema Que tú puedes optar Pagar sin intereses Y comprar a vista Mucho mejor Un automóvil Y dar La felicidad A tu familia Puede demorar No puede demorar Hasta un año Un año y medio Pero es mucho mejor Esperar Y después Estar más seguro ¿No? Así nadie te va a quitar Nadie te va a decir nada Vas a pagar normal Porque estás en escondiciones Porque no tiene intereses Ni juros Ni nada Y así Feliz De toda tu familia Sin deuda Sin nada ¿No? Entonces yo creo Que nosotros hemos implantado Al ver todas estas situaciones Estos abusos Que existen también De muchas empresas Que están ofreciendo Para prestar dinero Con los intereses Absurdos Que se vienen Y luego Estamos en un problema Y luego estamos en un problema grande ¿No? Y lo único que queremos hacernos Escaparnos después ¿No? Y eso no es bueno ¿Está bien? Yo creo que hablamos con eso Y tenemos que irnos Ya está ahora Gastón Pasó así de tan rápido Ya nos despedimos ¿No más Jaime? Sí Yo creo que hay que despedirse Bien señores Entonces conmigo Será hasta el día de mañana Gracias por sintonizarnos Y nuevamente volver a recalcar A toda nuestra audiencia A usted que está Sufriendo ahí Con las antenas Que sale Reclamando Escuche por el aplicativo Por la internet Ya les habíamos mencionado Que un día No vamos a volver más por ahí Futuramente Más es por internet Donde va a escuchar Con total nitidez En el aplicativo de la radio En el aplicativo De la Megafox Ahí en la internet también Y a través de nuestra transmisión En Facebook ¿De acuerdo? Está bien entonces Hasta el día de mañana Permiso Buenas tardes Y buen trabajo A toda nuestra audiencia Bien Yo también tengo que despedirme Pero antes Quiero hablarles Del centro de estudios en moda Que tenemos Los cursos de modelaje industrial Cursos de ventas Cursos de administración Cursos de computación Cursos de separación De computadoras Cursos de separación De celulares ¿Sí? Y tenemos la promoción Para este mes de mayo Promoción El dos por uno Para diferentes cursos Por el día de la madre El día El 27 de mayo Ahí está Más informaciones Entrar en contacto Al 953 58 2162 953 58 2162 O puedan dirigirse También a la avenida Rangel Pestana 2432 Segundo piso Avenida Rangel Pestana 2432 Segundo piso Ahí está el centro De estudios en moda Bueno Con eso yo me despido Hasta el día de mañana Mis queridos amigos Nos reencontramos El día de mañana Que tengan un resto De jornada buenísimo Y buen provecho A toda la gente Que ya está yendo a almorzar Hasta mañana Ha llegado el día De enfrentar A los que solo Saben probar A ellos no les gusta Trabagar Solo se dedican A engañar Basta de mentir Ayer me voy a gustar Con los sonidos Que te gustan ¿Te encuentras preocupado? Seguimos avanzando Con nuestra historia musical Con pasos firmes Somos Pura pura purita Ocedia Pura purita Ocedia Seguimos avanzando H중 H중 No H중 Número H중 Jove Había sido entonces que fui yo para ti Hombre casado Había sido entonces que fui yo para ti La madre en tu vida Que triste saber que es amor prohibido De la inflazada por todas las cosas Y fue ella que me hicieron Se quedaron en el cerebro de dolor Que funcionó con mi amor De lo que nos fez de él Estaba atrás de él El principio era paralelo Si tú hubiera conocido 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 No sé cómo Yo ni sé si te hubiera escapado Un beso de esas cosas No entorno de la pobreza No entorno de la pobreza No entorno de la pobreza Porque los últimos meses Parecía que hubiera absurdo Con todos aquellos pelos Sendo depositados En nuestra cuenta Apenas contando Algunos objetivos De la tenia Que nos rindas Que nos rindas No entorno de la pobreza Como tú hubiera chuva Por ayer, recién yo me dijeron que tú tenías otro cariño Hombre casado, habías sido entonces que fui yo para ti Hombre casado, habías sido entonces que fui yo para ti Amarte en tu vida E te exaltas de Nike originais E menos falsificados, mas as crianças tiraram o salto E estávamos com isso, que eu te quero matar Que desejamos construir uma casa que nós jamais se poderíamos cobrar Para que meu filho e minha filha, não precisasse de mais E te exaltas de Nike originais E te exaltas de Nike originais E te exaltas de Nike originais Hombre casado, habías sido entonces que fui yo para ti Hombre casado, habías sido entonces que fui yo para ti E te exaltas de Nike originais 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 E se vocês tiverem qualquer tipo de relacionamento Você pode representar um espírito real Sua felicidade E se eu não te enriquecer a pessoa ao seu lado Não, por aí Quem sai da discussão Eu sou a verdade Especialmente Se eu se trata de um lugar de dois Peraí dos centenas Mas uma verdadeira bolada Que pode facilmente A gente tem uma falta de verdade Que nós temos milhares de reais A gente tem uma vida Eu não sei 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 es suficiente para resolver problemas financieros más urgentes como fez para algunas personas futuras con las cuales dividí eso aquí hasta ahora apenas leia este e-mail en la muda a medida de Ribeirão das Neves, Minas Gerais Matheus, yo venho jogando una loteria a más de 40 años y nunca vi ganando un centavo, por eso yo estaba bien cética con su promesa de me ayudar a ganar en verdad, yo sequer quería oír a su historia si no mi olvide paras sin ymam a problém más de 4.300 reais y ya no fue a mucho que hoy me olvidan ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo, aquí estoy Como genio, afasa, maica Seguimos con más